¡Pero! ¡Uuuuh! ¡Genial! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Qué calorete! Como se dan cuenta los voy eliminando de a poco Primero fue así que más cuidate Emilia sigue enfermando Pato perdido en Buenos Aires ¿Por qué casualidad vino? No, no, no Mirá que Ojo que yo ¡Ex Monday! Los voy eliminando así No, pero dime una cosa Mirá, ojo que no estoy en modo avión, ¿eh? No te aproveché de la situación No te aproveché de la situación Es tan brillante que estás tan desconocida que vas a eliminar el lunes la mujer eliminada Va a ser un genio Bueno ¿Cómo están? ¿De qué estamos? Yo dije Yo dije que hoy iba a ser treinta y pico de grados pero atención chicos Bueno, después hablamos del tiempo ahora hablemos de qué tenemos puesto ¿Qué tenemos puesto? Hoy estamos una mañana Hoy estamos vestidas de bars A ver Emilia Ya que es linda estas soleras que son espectaculares Pueden ser para la mañana para el mediodía para un casamiento o para la playa Divino Divino Mirá que divina es La mía también De bars De Bambula En nuestra época se llamaba Bambula chicos Sí, es de Bambula Yo tenía 15 años 16 años tenía suecos y esto otra caripela obvio por supuesto Otro físico Otro físico y bueno igual te digo una cosa Divino gracias bars con las pelotitas los madroños Igual que te decís No, te iba a decir que ayer nosotros están ajustadas que tenemos un mes para estar flojas Sí, sí ¿Qué tenemos colgado hoy? Mirá que divino Bueno, no Tengo muchas cosas no cuento Bueno, está hablando de joyas Bueno La tienda 925 Miren lo que es este collar divino Mirá Es espectacular Es un amor que hace Tengo el mismo color que el vestido y tiene este cuarzo divino y después tengo las cadenitas con el anillo y la pulsera Mirá que amor esta pulsera Esclava Dura Esclava Dura Espectacular Tienda 925 Y yo Y yo tengo también muchas cadenas Vieron que hay mucha gente que en el verano le gusta el oro y hay otra que le gusta A mí me gusta la plata Entonces bueno tengo yo acá todas de plata Sí Divina Tengo este el anillo de plata y acá una pulsera que nos puso Meri también Todo de tienda 925 Miren esto Es divino Tuviste como cadena de perro No, cadena de perro No, porque estos valen Muy lindo Así que Hermosa Antes que digas tu mañana Yo les dije hoy 30 y pico de grados pero a las 9 de la noche se va lloviendo No Horrible ¿Sabes que no hay abierto de Palermo mañana? No sabemos me parece que no porque a la mañana jugaba Clementito mañana y me parece que no ¿No? Yo no sé qué va a pasar con el partido Boca y River si llueve si juega la bombonera ¿Quién juega? ¿Quién juega? No, vos callate Entonces va a estar lloviendo el sábado lloviendo el domingo y el lunes también va a estar lloviendo Bueno, recién va a empezar a mejorar la semana el miércoles y jueves el fin de semana que viene que es largo va a estar bueno que yo te digo prefiero porque hoy Estel cuando me estaba peinando ¿Viste? Estel me peinó divina y me maquilló Cristiano ¿Ah, sí? Sí, divina me dijo yo prefiero que el fin de semana que llueva sea este porque el fin de semana que viene que es largo que son 3 días ¿Viste? Que esté mucho más lindo A mí me maquilló y me peinó Lipa Estudios Rocío Tengo una línea muy oscurita que me encanta porque te lo puso ayer Rocío y todo el mundo decía Eugenia como que que brilla que está más ¿Viste? Porque a veces tenés esa mirada como apuntando para abajo No, no no empecé y ayer estaba todo para arriba que estamos solas Así que buena Bueno, y ahora señoras y señores ¿Cómo dice él? Se engrandece brilla las mañanas doradas mañanas de dorado pero él viene las mañanas patunas patunas porque doradas un paso no, eso no podemos decir todo el pato un paso y una caga genial y se lo merece ¿Cómo es Matías? se tiñen las mañanas de dorado porque llega pato patú con Martín bueno, chao ch PCR ¡Folgi Росс отно! No, qué tal, no lo aprendiste, hace como tres meses que me conozco, ¿cómo andás? Bien, 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 perdón, me fui a ver cómo estaba Emilia, me fui a ver cómo estaba Emilia, ah, lo recortaron al pato, dice, el equipo venía dañado, ¿no?, como que viene... Yo, bueno, Laura se aprovechó, tenía unos polvitos mágicos y dije, los vamos eliminando, los voy eliminando día a poquito. No, tengo mi problema, le pido disculpas a todos y a Lara especialmente, porque es la que más sufre. ¿Qué te pasó? Los días que me quedo a dormir acá, el tránsito, cambias la rutina y te cambia todo. No, ¿sabes lo que pasa? Uno se relaja cuando viene, cuando está durmiendo. Estoy más cerca, no, y me olvido de la cuestión de que está ya la segunda vez que me pasa, que está todo cerrado Córdoba porque están cambiando el puente y eso, y los tacheros se vuelven locos, tipo, no, no saben por dónde ir. El puente de la Juan de Justo, claro, claro. No saben por dónde ir y me tocó uno que, bueno, fue para tocar. Ay, por el dilio, por el dilio. Nosotros lo dijimos todo menos. Nosotros acá, viste, estamos en estilo pato, tapando agujeros. Muy bien, vamos a la vía. No, pero hoy no dijimos nada, ¿quién nos visita? ¿Quién nos visió? No, 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 dijimos nada, hay que decirte así, mi amor. Muy bien, entonces vamos a contar rápidamente que viene Germán Trippel, con nosotros. Mambrú, el ex Mambrú. Ojalá, va a caer así con la guitarra a mano, me lo imagino. Porque cuando tiene la guitarra, canta unos temones, en cualquier momento te mete de sorpresa el de Mambrú. Divino. Pero es uno de esos tipos, no, 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 que te canta lo que quieras casi, la verdad que se la pasa muy bien, va a estar muy bueno. Viene también Nicolás Iglesias que es terapeuta gestáltico. Ajá, sí, gestáltico. Es una escuela de psicología, hasta yo sé, la que está, pero hay que ver que encarele a Nico. Mónica Ortiz la tienen, viene a hablar de la semana de la semana. El otro día mi hija fue a ver la de Queen, salió emocionada, me hizo acordar mucho a vos, una cuestión generacional, los temas le sonarían a mí. Y odio que no hayamos ido a verlo juntas, así que estoy cebado. Yo no estoy esperando a mi marido, mi marido es fanático de Queen, era fanático de Freddie Mercury, por eso llega recién mañana. Y yo le dije, macho, estoy esperando para ver la película. Yo calculo que Mónica nos va a contar cómo viene, porque fue la semana pasada, hoy día que no va a estrenar, hay que ver cómo anduvo. Ustedes no saben el talento que ese chico que hizo Queen, yo lo vi en la publicidad de él, en DeGenerys, buen mozo, todo, así que está además todo... Muy caracterizado, cuando lo ves, no parece, no parece maravilloso. Y bueno, y viene frutillita, oye, que hacía rato que no veníamos a comer arroz frito con panceta y vegetales. Y yo necesito, y yo necesito para los frutillitos, hay un bol, claro. Para esta movida, está muy bonita, ya contaron la ruta, ¿no? Hicimos todo. Emilia sigue con fiebre, ya... A ver, contá, ¿qué pasó la mañana? Ah, no, 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 ayer, ayer, digo, mira, llama al médico, viste que tiene esos médicos que vienen con el ganchito, que a veces la aciertan y a veces no. Entonces, por supuesto que le dijo, no, estás con fiebre, pero bueno, no hay ningún cuadro que todavía se te deshacó. No, la jupe, por supuesto la revisó, oído, le miró la garganta, acá el pecho, o sea, creía que era una infección urinaria acá, el estómago por una gastroenteritis, todo lo que más o menos clínicamente uno sabe, viste, como mamá. Entonces dijo, mira, no tenés nada. El médico le dijo, no tenés nada, algún tipo de desarrollo de cuadro vas a tener mañana, pero yo te diría que no. Puede ser, le dijo, puede ser viral, porque hay gripes virales que tardan, a no ser que mañana sigas con fiebre, yo pienso que una persona de nuestra edad, si sigue con fiebre, debe tener una pequeña infección, a no ser que sea el virus de la gripe, pero el virus de la gripe, no sé si tiene 38. ¿Vuela de fiebre? No. No, tiene 38, no, no. Lo más importante de todo, que estaba mamá de testigo, porque yo lo fui a ver despacito después, cuando hice todas mis cosas con el auto y todo, viste, pero el auto no lo traje, el auto está en terapia, bueno, no importa, ese es otro tema. Dice que el médico cuando se fue le dijo, pero vos estás muy bien, le dijo. Claro, yo cuando fui a ver la Emilia, a ver cómo estaba, yo digo, vos recibiste así al médico. Y Emilia era una persona, sigue siendo una persona que desde los 15 años, vos la mandabas a comprar jamón cocido y se pintaba, se cambiaba, se ajustaba, se pintaba las uñas e iba. Yo si me mandaban a comprar jamón cocido... En Choguineta. No, 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 yo estaba como muy práctica, decía, bueno, ahí salgo, ahí salgo, sí. Eugenia no la mandaba porque jamón cocido nunca venía, pero bueno, no importa. Entonces estaba con un baby doll, porque ella tiene todo, así como la ven acá, tiene ropa de cama, igual. Baby doll gris, con bretelitos, viste, por supuesto nada bajo, porque cuando las mujeres estamos enfermas, lo primero que desabrochamos, digamos, es el ñocor. O sea que hay que esperar a tomarse para ver. La vio, la vio toda divina, perfecto, claro, estaba con la cama, por supuesto, hecha, porque ella no se va a meter dentro de la cama. El día hecho tenía el médico, ¿no? Sí, se había leído los libros, entonces iba y le dijo, pero estás muy bien. Le dice, te ve muy bien, le dijo, dentro de dos horas vengo. No, así que bueno, estamos ahí en plan, yo le dije, Emilia, andate a un hospital, donde yo soy más, como hoy hay todo imágenes, viste, que los médicos están como medio desistados. Que resuelvan. Que resuelvan, entonces yo digo, a veces la neumonia es silenciosa, yo tuve dos veces neumonia. Andate, hacete una placa, bueno, pero nosotros tenemos un tío que es médico, le mando un beso enorme, que es Víctor, y le dijo, antibiótico, mi amor, vos antibiótico, porque no tenés para estar una semana, si no nos morimos, la matamos, en cama. Así que bueno, esperamos que decida, se tome su antibiótico y si sigue con la fiebre, yo digo, andate al hospital, donde te hacen la famosa plaquita, por si tenés la neumonia. Le mandamos un beso enorme y por suerte, yo vine con el auto de ella. A ver, ¿qué pasó con tu auto? Porque resulta que mi auto ayer empezó como, no a gotear, pero... El aceite sigue siendo un pobrecito. A transpirar, digamos, transpiraba aceite. Nunca se me prendió la luz. Sí, acá Lara me dice, y confirmamos que la escucho un poco mejor, ¿no será hora de cambiar el auto? Yo le dije a mi marido, pero bueno, mi marido está en otra. Estamos en el argentino de pobres. Sí, claro, hasta diciembre no nos poblan. Bueno, entonces le digo, bueno, yo, ¿qué hago? Entonces digo, llevar el auto, el topolino de mamá, porque mamá tiene un topolino, que tiene la misma edad que mamá. Yo le digo, pobre vieja, ella sigue intacta, pero con los tiempos de 80. No, 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 lo tiene como un lujo, pero tiene 80 años el auto. Los tiempos. Entonces yo le dije, ¿qué hago? Voy, no voy, me arriesgo, me arriesgo. Digo, bueno, mira, yo la llamo Emilia, porque como yo vuelvo con Eugenia, Eugenia maneja la vuelta, que es que ella le da más miedo. Claro, claro. Entonces yo le dije, bueno, Emilia, se lo hice rápido. Emilia, vos sabés que Eugenia vuelve conmigo. Ya te le diste la solución antes. Y maneja el auto de vuelta, porque no me lo prestás. Yo le dije, voy de ida, porque si no, le sube a 40. Pará, Emilia está viendo, no sé, en este momento. El auto está bien. Perfecto, le dije, llegué. No, 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 es más. Yo cada 20 minutos dije... La anécdota empieza y él, no sabés lo que pasó en el camino, o sea... No, 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 pará, pará, entonces... No, no, yo le dije, llegué. No, iba cada 20 minutos le iba diciendo, estoy pasando por él, el uni. Después estoy entrando a la General Paz, como para... Bueno, eso yo te diría, escribirlo cuando llegue, mientras está manejando el no. Ella me seguía con el Waze. Pero para Laura, ¿estacionaste cerca o no? Recerca, pero como si me hubieran estado esperando. Lo estacionaste bien. Pero pará, pará, pará. Uy, ¿qué pasó? Pará. Ah, entonces dije, bueno, ¿qué hago? El autito duerme en techo, porque yo lo llevaba ayer a la noche a mi casa. Mi casa, viste, la de mamá, tiene todo una cama. Tiene el techo para un solo aro, plataforma, entonces yo dije, no vaya a ser que caiga una piedra. Y yo, no, 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 digo, mira, yo me cruzo, vos no te preocupes. Cinco de la mañana, ellos tienen portón eléctrico. Sí. Yo no. Cinco de la mañana se corta la luz. Yo como duermo con la luz prendida, a mí cuando se corta la luz, yo me despierto. Claro. Porque no veo que algo se me ocurrió. Algo cambió, algo cambió. Se me oscureció. Y yo dije, empecé a pensar todavía a las cinco, pensando, ¿qué hago? ¿La despierto o no la despierto? ¿Cómo hago para sacar el auto? Claro. Sí, lo pueden, lo tienen que poner en manual el portón, pero yo no lo sé. Digo, bueno, Clemente siempre sale a la mañana. Entonces me cambié, dije, ya no me pude bañar. La mañana me bañé ayer a la noche, pero la mañana no, porque claro, te quedás sin luz, te quedás sin agua. Bueno, más que me he ganado el pelo ayer. Bueno, perfecto. Arranco, así. Pero a las siete de la mañana te levantaste. No, 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 seis y media. No había luz. Antes de las cinco que estaba, no había luz. ¿Y cómo hiciste? Bueno, por eso, me lavé los dientes. No, no, ¿cómo hiciste cuando llegaste a la Odemilia? ¿Quién te abrió el portón? Clemente estaba despierto. Estaba despierto porque yo empecé a dar vueltas, como las abejas ahí, a ver qué pasa, qué pasa, qué pasa. Y escuché, escuché. Tic, que es cuando él se despierte y desconecta la alarma. Digo, bueno, uno despierto. Entonces, empecé a golpear así, me empecé a golpear así. Clemente que me estaba, Clemente, viste, así. Pasaba, yo estaba acá, ¿no? Pasaba con el café, volvía así y yo, taca, taca. Hasta que me atendió. Me atendió. Digo, Clemente, digo, ¿qué pasó? ¿No conseguiste el auto? Sí, el auto está. Dice, ¿pero cómo abrió el portón? No, me dice. Ah, porque vos entraste del otro lado por la casa de mamá. Dice, caminá. La puedo saltar el portón, pero el auto se me hace. El auto no. Se me hace difícil. Entonces, bueno, perfecto, le digo yo. Clemente, no, dice, vos, viste, abajo, a mano derecha, hay una palanca. Abrila. Dice, bueno, la palanca para afuera, para hacerlo manual. Lo sacás de eléctrico. Fui así, imagínate, vi cuatro palancas. Digo, a ver si todavía agarro así. Volví otra vez con mucha paciencia. Clemente, perdóname. Se me arrodillaba. Por favor. Sí, 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 dale, dale. Salió, por supuesto, arranqué. Sí. Perfecto. Arranqué despacito, Emilia, no te preocupes. Me dijo, Emilia, hay que cargarle nafta. Perfecto. Ah, súper. Sí, sí, sí. No es gasolero. No, 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 no. Le pone otra cosa. No, 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 no. Cargo nafta. Pongo así, cargo nafta. Y le digo, Clemente, le digo yo. ¿Y cómo se carga nafta? Porque mi aparato, mi auto, mi auto tiene un botón que abrís así. Entonces va y Clemente hace así. Abre, viste, la plaquita donde está el coso. Surtido, me dice, así. Ah, perfecto. 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 Le digo, sí. Me carga, por favor, sí. El tipo me dice, ¿y el botón? ¿Qué botón? Le digo yo. El botón para abrir el coso. Le digo, pero si lo abrió. No, pero hay que... En mi época, los santos, en el tablero, había cuatro cosas que se iluminaban. El freno. Desempañador, perdón. El freno. El cebador. ¿Te acordás? El cebador. Ese era amarillo. El cebador. Le daba, lo sacaba, lo volvía. Si andabas con el freno, si te cargaba el aceite, te girabas. Hacía el rulito, el cebador. Nada más. Ahora, esta camioneta es... Yo empecé. Dije, ¿dónde está el botón? Digo, debe haber algún dibujito de un surtidor. ¿Viste que tienen una especie de cajita con una cosa así? Lo hay, me parece. No, no. Tiene mucho botón en los autos. Bueno, logré que Emilia me atendiera. Digo, Emilia, ¿qué hice? Un candado. Un candado. ¿Cómo yo me iba a dar cuenta de que un candado, si lo apretabas, se abría? ¡Oh! Y está bloqueando, claro. Es el lock. Pero el candado capaz que pensaba que era el baúl. No, 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 no. El botón era un candado. Era un candadito. Pero estaba debajo del CD. Así que yo, directamente, cuando había sido... Simplemente, cuando vos le preguntaste cómo se abría, no te dijo... No, no, no se imaginó, pero no iba a saber. Estroats 2. No tiene ni idea. No se imaginó. No importa. No iba a saber. Che, ¿nos podemos sentar? Yo estoy como incómodo. Porque no es mi... Estoy como perro en el camión de la cosa. Bueno, arrancamos. Paso. Paso por acá. Paso por acá. Vamos por allá. Me damos vuelta por allá. Bueno, seguí perfecto. En el kilómetro 42. En el kilómetro 42, un accidente todo parado. ¡Oh! Paulina, que me llama... ¿A qué altura es el kilómetro 42? Saliendo casi antes de Tortugas. Todavía no había entrado en el peaje. Entonces, Paulina, que me manda un mensajito, me dice... Hola, mamá. Estoy aburrida. Yo dije... Ay, Dios mío. Yo, qué mal momento. Le pongo en audio. Mi amor, estoy con el auto de Meme. Acá está todo parado. Bueno, mamá, pero vos siempre estás parada. No, pero no antes de Tortugas, le digo yo. Me parece que me voy a la colectora. Espera un momento, mamá. Entonces, va y se fija. Y me dice... Mamá, no te vayas por la colectora porque hay un piquete. ¡Oh! Ah, fenómeno. Yo tengo que esperar acá. No, pero queda cerquita. ¿Dónde estás? Tortugas, garín. No, mamá. Son tres autos. En el cuarto auto es una moto que se cayó. ¿No te das cuenta de lo que es la tecnología? La chica en Barcelona le estaba diciendo a la madre cómo estaba el tráfico en la Panamericana. Bueno, nada. Fluido, Emilia, todo perfecto. Iba como un remisero en el lado de los lentos, así, mirando para todos lados cuando me pasara. Yo caga. Iba así. Que no me raye nadie, por favor. Así llegué. Y dije... Y ahora para estacionar, ¿viste? Llegás acá. Pero me estaba esperando. Me tomé un cafecito. Pero yo ya estaba un cafecito, un calorcito, tomé solcito y todo. Y bueno, y vine para acá. Así que Emilia, después Eugenia, Schumacher, Divino... Bueno, no me paga, que no me pongan presión tampoco, mirá. Esa te lo va a dar perfecto. Bueno, 1-1-3-3-0-3-0-5-0-5, el WhatsApp es el de siempre. Lo vamos a usar para... Perdón, Laura. Lo vamos a utilizar para el Superclásico. En el día de hoy voy a pedir que la gente escriba a través del WhatsApp cosas que tienen que ver con el partido de mañana. Pero antes... Me gusta la música, se va a poner... Antes vamos a ver un video que estuvo circulando en nuestro grupo, que calculo que a vos, Laura, te gustó un montón. ¡Me encantó! Que lo hicieron, de verdad. Hay muchas movidas. Ayer estuve viendo también, hay movidas parecidas con exjugadores. Hay mucha movida con el tratar de que el Superclásico sea en paz. Y está buenísimo el mensaje. Y esto es algo que ni siquiera se hizo para salir a la tele. Se hizo con un grupo de alumnos del colegio, nuestra productora. Así que vean el mensaje. Y después les cuento por qué me sirvió el disparador para hablar del Superclásico de mañana. Mirá. A ver. Este sábado vamos a ver el partido todos juntos. Y comiendo una picadita. Es un partido de fútbol, donde uno gana y el otro pierde. La gente está muy nerviosa. Lo vive como una guerra. Nos gustaría que los protagonistas de este Superclásico nos ayuden a mostrar al mundo que esto no es así. Les queremos pedir a los técnicos que hagan una conferencia juntos después del partido. A los jugadores que se saquen una foto todos juntos. Y los que pierdan se queden a aplaudir a los que ganan. A los presidentes que vean el partido juntos en el palco. Ah, y que socios de Ribel y de Boca puedan disfrutar de un rico asado juntos. Nosotros lo vimos como una competencia deportiva. Ojalá los protagonistas, incluyendo la prensa, piensen lo mismo. ¡Vamos! No perdamos la pasión. Tampoco la cabeza. Pero qué genial. Qué genial está esto, por favor. Maravilloso. Maravilloso. ¿Viste? Lindo. Pero más vale, ¿eh? Bueno, joroba, joroba, viste, Boca y Ribel. Pero mirá los chicos la... Está muy bueno. Es que además, ese clima, los chicos, están viviendo los climas de los papás. Y los papás no piensan como ellos. Entonces es importante eso. Los chicos le bajan mucho la expectativa a la parte mala, digamos, a la del sufrimiento. ¿Viste que los hijos cómo nos enseñan muchas cosas? Es así. Entonces yo pensaba, hay muchas historias así. Hay muchas historias de gente que... Yo le cuento siempre acá, que es muy gracioso. Quizás no es el ejemplo porque más de una vez discuten. Pero nunca lo vi pelearse mal. Mi mamá y el marido. Mi mamá es fanática de Ribel y el marido de Boca. Y lo ven uno en cada tele, ¿no? Juntos, pero uno en cada tele. A mí me pasa lo mismo. Y ahí pasa, pasa. Entonces me imaginé, digo, ¿hay historias de ese tipo del otro lado? ¿Hay alguno que nos pueda mandar una foto como la de recién? ¿No? Quizás, mirá, mi hijo de Ribel, mi hija de Boca. Yo soy de Ribel. Me salió de Boca. No sé. En La Plata, tengo un amigo que le pasó allá en La Plata, el Boca River es estudiante de gimnasia. Tuvo mellizos y se le hicieron uno cada uno. ¡Ay, mi amor! Y él se terminó tatuando en la espalda la imagen de los dos por los hijos. O sea, tiene un pibe con una camiseta de gimnasia. Digo, hay esos casos, ¿no? Está bien, gimnasia de estudiante en La Plata, a veces es hasta peor que Boca River. Pero acá puede haber pasado. Si hay historias de ese tipo, que nos la cuenten. Y lo segundo es lo que decía al principio. Me dan ganas de saber cómo lo van a ver. El ritual. A ver si le podemos encontrar la parte buena, ¿no? Sobre todo mañana, que no va a ser tan definitivo, no va a haber tanto nervio. Hay nervio, pero muchos están... Es el primero. Muchos se lo están preparando casi como si fuese un Mundial. Che, comemos juntos, vamos allá. Es un sábado. Se planea el día entero. Bueno, tengo ganas de que me cuenten eso. ¿Dónde y con quién lo van a ver? Si se da esta situación de que se crucen de distintos equipos, ¿cómo lo van a llevar? Tengo ganas de que me cuenten cómo van a ver el Superclásico de mañana y poder ir palpitándolo un poquito. Aparte va a llover, llueve todo el día. ¿Qué pasa con la lluvia? Y juega, juega, pero... ¿Pero lluvia torrencial? Lleve mucho, calculo. Es muy difícil suspenderlo porque siendo de la Conmebol, está vendido para afuera. Pero se le complica a los... Se va a complicar, obvio. ¿Cuál de los dos equipos juega mejor en el barro? Esa es una eterna pregunta. Antes había como un mito de que supuestamente a Boca le iba mejor en la bombonera, ¿no? La palabra bostero venía de cosas de ese estilo. Pero el último Superclásico que se jugó con mucha lluvia fue empate. Me lo recuerdo con un gol de Pezzella. Hubo mucha lluvia y me parece que fue un monumental, uno a uno. Y aparte se da también para que estemos reunidos, porque es un día lindo a las cinco de la tarde, que pasa que hay mucha gente o está afuera o no. Ahora, por ejemplo, se da para que estemos todos en la casa. Por eso es mucho más complicado, entre comillas, ver el partido, ¿viste? Porque va a estar todo el mundo viéndolo. Yo venía escuchando que hay reventa para ahora. Para el otro. Para el otro. Entradas en 180 mil pesos. Me estajo. Y me parece que están como buscando a quiénes son los que hacen eso, porque son los que compran. Claro, compraron un par y la venden. ¡Tengo achada! 180 mil. Pensaba que gente de todo el mundo quiere venir a ver. El otro día escuchaba al tipo que labura en prensa en la bombonera, que acreditó a 1.100, 1.800, no sé, más de 1.000, cuando en general en un partido acredita 700 como mucho, acreditó a más de 1.200 periodistas de todo el mundo. Y de lugares increíbles. Decía a los países gente de Catar que le pide acreditación, que quieren venir a ver el partido. Bueno, más que nada, entonces nos portamos bien, damos un gran ejemplo deportivo, estemos hinchando en el momento, en el partido, y después olvidemos, no, chico. Sí, tranquilo. Una semana, ya empezamos con los gritan o gritan. No, no, al macho sigo insistiendo. La Argentina llegó a la final. Llegó a la final, está muy bien. Bueno, Laura. Acá en Santa Fe me dice alguien que obviamente de Santa Fe, el tema es color unión, pero cuando pasó la tragedia de Barizones, hubieron imágenes de almas camisetas abrazadas, dice Patricia de Santa Fe. A veces eso une, es verdad. Y dice, mis lujos de la mañana, nos dice esta chica, me gustó. Parecen de 10 años menos. Están hermosas, ¿no puede ser? Le me ha puesto un filtro, me parece, a las camaritas. Rosa, me gustaría que las chicas me manden un saludo, por favor. En nuestro caso, acá mi marido es de Boca, igual que mi hijo Sebastián, pero no son fanáticos, por suerte. Y Micaela, y mi hija, y yo, somos fanás de River, así que lo vamos a ver juntos. Buen fin de semana, Pato, y que se mejore Emilia. Le mandamos un saludito, sí. Y Emilia, escúchame, vos Emilia habías hecho una promesa, bueno, no es que la hiciste, porque nunca llegaste a hacerla. Claro. Pero si ganaba Boca, no dijo nada. Ella, se iba a poner un traje de baño, no sé qué, un víctima. No, pero estamos hablando de la otra fin de semana. Claro, tenemos tiempo para después. Vale, no ahora. Según quién es la campeona. Me parece a mí que estas dos semanas, ya con el resultado puesto del primer partido, va a ser más nervioso todavía, ¿no? Esperar 15 días hasta el otro para... Podrías mandar un audio, ¿no? Una conexión así directa, para ver cómo estás, y si tomaste el antibiótico. Acá alguien me dice, hola, Villizas. 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 Me gustó. Hola, lo miro, siempre me encanta el programa, me encanta el vestido que tienen, Trishin. Me dicen cómo se escribe la marca, por Dios. P corta, A-R-S, Bars. Bien. Bars, claro, con B corta, con el bar del fútbol. Exacto, pero con B corta. Hola, me saludan, que estoy con mi abuela. Hola, ¿cómo estás? Con la abuela. Con la abuela, qué suerte. Ayer no estaba viendo televisión, estaba haciendo zap, y no sé si lo tenés, Lara, lo que te voy a decir. Y de repente estaba viendo un reportaje de Nico Riera con Pampita. Sí, en Net TV. Pampita íntima. Pampita íntima, muy bien las preguntas. Entonces de repente, no sé si lo tenés, Larita, fíjate a ver si lo tiene. Nico Riera, esta Lara, está haciendo milenias, Tacho, como le dices. Ah, está haciendo milenias con Laurita y con Giorgi Franchella y con un grupo espectacular, con, bueno, ahora se estrena en el veintipico. Y de repente estaba hablando de un tema, diciendo, ¿quién, de todas las actrices que te tocó, ¿quién besa mejor? Epa. Y dijo, y dijo, dijo esto, no sé si lo tenés, este, A ver, ¿la que mejor besaba? Es una pregunta difícil, porque es ficción, digo, no, está en el beso. No, no sé, de todas, muy bien. Debe haber una que besaba mejor. Bueno, Laurita, la pría. ¿Laurita? Claro, porque ahora vamos a trabajar juntos. Ay, como quisiste zafar. Estás provocando que la gente diga, ay, mirá, se miraron de más. Laurita tiene novio. Sí. Está re enamorada. Está re enamorada. Sí. Sí, por suerte. Pero vos te enamorás en el set. Te suele pasar. Y el personaje. Exactamente. El personaje tiene que enamorar. Si no te enamorás, no pasa nada en un punto. Y un poco te enamorás de verdad. Yo creo que sí. ¿Por qué no? Hay algo de eso. Lo que lees. Pues es como lo manejás, digo, está bien. Te lo llevas a tu casa y lidías con eso. Mira. ¡Epa! Mira, Tacho. Imagínate la madre, la madre viendo y digo, ups. ¿Epa? Así que la nena besa bien. Besa bien. ¿Vos, Laurita? Yo beso perfecto. A mí no me jodan con el beso, ¿eh? Por favor. Yo beso perfecto, si no te traigan. La chica sale a la madre. Exacto. Me parece muy bien. Pero es lo mismo un beso de ficción. Es el eterno mito de los actores. Es lo mismo o no. ¿Viste que lo dijo? Es difícil. Y estuvo bien Pampita diciendo el Demetrio. Claro, porque ahora se besan. Son parejas millenials. Claro. Pero ya fueron parejas en Los Ricos. Ah, o sea que tiene, claro. Tiene una experiencia. Había cortado recién. Así que, bueno, yo no digo más nada. Pero, ¿qué besa, Bárbaro? Buenísimo, una buena. Yo igual, si me das mi opinión, bueno, yo lo que pasa es que yo no he besado ni las naranjas como Hernando Andrés ni otros hombres como Eugenia y Emilia. Pero me parece que esas son cosas en donde uno no lo arma como personaje. Me parece que pone mucho de uno, me parece, en la actuación. Durante el beso, en la ficción. ¿cómo aprendes un beso que no sos vos? Entonces, ¿qué? Tendrías que estar en la academia y decir, bueno, hoy ahora llegan los besos y los aprendes a besar. Me parece que eso tiene un poquito mucha pota. Bueno, ahí lo que dice Nico es que él se deja un poco enamorar con el personaje, por decirlo de alguna manera. Pero es difícil. No hacen buena pareja. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una especie del bar de los besos, ¿ok? Cuando arranque Milenia, cada vez que haya un beso venimos a que lo analizamos. Tipo, a ver, ponelo de vuelta. Un poquito, no, ahí mirá, fíjate que, no, penal. Pero analicemos nada más que los besos. Analicemos. Hacemos así y mostramos el beso de vuelta. Nada más que los besos porque hay más de besos. Hay más cosas de besos. Es difícil, porque ¿cómo estará? ¿Cómo vos? Son los besos. Es una actriz, por ejemplo, en un beso un poco más profundo o en una situación más jorobada. ¿Qué estás? ¿Guionada? No sé, yo creo que lo hablás con el actor. primero lo hablás con la pareja. Pero el director tiene que decir, el beso es un piquito o el beso es apasionado. Claro, pero también, es lo que necesita la escena. Pero el beso apasionado te sale de vos o te tiene que explicar cómo es el beso. No. No, vos lo hablás antes, me parece. Claro. Me parece que lo hablás antes. Hay que saberlo actual. No nos ha tocado porque nosotros estábamos, yo estaba prohibida empezar. Ese tema siempre lo tuve, viste, medio, ustedes firmaron que no querían besar y nunca me preguntaron a mí. Nadie preguntaron a Eugenia. yo no firmé nada. Por eso la nena, la nena sale a la madre. Está bien. Está haciendo lo que vos no pudiste. Está haciendo lo que yo no pude, nena. Ya vos, como dice Lidia. A ella así le preguntó y dijo, yo la miraba y se me caía la baba. Me preguntan acá cómo encontrar el video que pusimos recién. Lara, soplame, si está subido, me imagino, ahora en un ratito. Es espectacular para pasarlo por todos lados. No, hay que reenviarlo. Pero qué lo buscan, en el Facebook, en el colegio, en algún lugar, cómo pueden buscarlo. Fijame, decime eso y lo decimos. Hola, Tris y Pato, mañana es el cumple de mi hijo menor, Martín, imagínense, todos los amigos festejando y viendo el partido en casa. Yo estoy preparado psicológicamente para eso, dice Daniela de Paraná. Ayer me encontré con un amigo, ayer tuve ciertas actividades. Me encontré con alguien que me contó algo que me llamó mucho la atención. Él, este pibe, tiene mañana un casamiento y la segunda final, otro. Dos casamientos de dos personas distintas que se dan sábado a las cinco de la tarde. Me dice, al primero no voy a faltar porque ella, la novia, es muy amiga mía, no voy a faltar ni casualidad. Al novio casi no lo conozco. Lo único que sé del novio es que es fanático de River. Ah, pero... No sé, pregunté y me dijeron si va a haber pantalla y me dijeron que no porque si no se desconcentra. Bueno, la del cumpleaños no tiene ningún problema porque... Casamiento es acá. No, 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 pero la del cumpleaños, Daniela, que mañana cumpleaños y festejan los chicos, tiene el animador. Tiene el animador, perfecto, pone la televisión, pone unos pochoclos y los tiene ahí durante una hora y media. Contrano sangre, como digo yo, no los separes. Yo me acuerdo que en una final del Abierto Argentino muy importante, donde estaba la alegría que era el equipo de Clemente Zabaleta, de nuestro cuñado que hacía de con... Panermo. Exacto. A las 5 de la tarde empezaba... Nosotros estábamos en el casamiento de una cuñada mía y Ernesto estaba desesperado porque estaba por todos los rincones en esa época. Imagínate, en... Era Carilo, medio en la playa, no había señal pero ni de casualidad. que me llamen los goles, estaba desesperado. Pero hay necesidad, le decía la hermana. Y sí, me caso una a las 5 de la tarde. Mira, mañana César... Sé lo que se sufre. Mañana César, que es mi yerno, tiene el casamiento de su sobrina que es su ahijada y vos sabés que nunca le pregunté a qué hora porque deja a los chicos en casa y me parece que es a las 5 de la tarde. ¡Qué momento! ¡Qué momento! Porque estos casamientos están pronosticados y preparados un año antes. No es decir que lo hicieron justo. No, y al partido lo cambiaron a un momento. Pero aunque no hubieran cambiado, vos pones la fecha el año pasado en noviembre. ¿Qué pasa ahora a las 5 de la tarde? pero no te lo podés ni imaginar. No te lo podés ni imaginar. Si están en iglesia, ¡Aleluya! ¡Gol! ¡River! Además, escuchás en la calle. No, no, no solo en el caso este me decía el novio es fanático de River, pero después, eso, hasta el cura puede estar. El cura, los invitados, todos los invitados, los familiares. Afuera, afuera, la gente festejando afuera porque estás adentro, sabés quién ganó, quién perdió, quién metió el gol. Claro, por eso, es complicado porque aparte yo creo que le quita un poquito de magia al casamiento porque estás pensando en otra cosa. No te digo que, bueno, hasta el padrino puede estar pensando en otra cosa. Hasta el novio, es como te quita la magia, dijiste, pero pucha, ¿por qué cayó el mismo día? Pero bueno, nunca lo podés saber. Te digo, hablamos de cura recién y me hizo acordar, anoche estuve en el show de Martín Bossi. Espectacular la foto. Le mando un saludo enorme a Martín, cómo te quita la camiseta, por Dios, es impresionante. Y aparte, no solo Martín, porque uno se queda con él, que se cambia, viste, hace 50 personajes todos juntos, pero todos alrededor también. Impresionante. Todos se van lukeando según quien se canta Bob Marley, están todos vestidos de rasta, canta Kiss, lo que sé. Frédio, lo hizo Freddie Mercury. Hizo Freddie Mercury, hizo todo. Bueno, y hay un momento muy gracioso donde el cura, es porque era un protagonista, que hacen un chiste con el público, que hacen actuar, y si yo me hizo acordar, eso termina con un chiste con el cura. Así que aprovecho para agradecer. Poneme un poquito de la foto, Lara. Fue algo que vendimos con Karina Cohen aquí, lado H, Martín, fíjate, ahí está con Karna, Karna la rompe también haciendo el Portales y el Gordo Porcel. Y la verdad fue muy generoso Martín con nosotros, porque toda la función estuvo también destinada a ayudar, ¿no? Lado H y Conciencia Enlevada son dos fundaciones que laburaron ayer en la antesala y en el después, haciendo que la gente colabore, que pueda ir dando para Dar es Dar, para Jaburá y para el comedor del Templo de Paso, fueron los tres lugares que se vieron beneficiados. A mí me tocó, antes de la función, explicarle a la gente con qué estaba colaborando, cómo eran las organizaciones, hablamos un poquito de eso y cuando terminó la función, la verdad Martín me quedé ahí obviamente durante todo el show, cada vez que me veía, me hacía cómplice, sobre todo cuando hace unos monólogos muy generacionales, casi que tenemos la misma edad con Martín, entonces me agarraba de cómplice para eso y al final me invitó ahí a subir, así que nos sacamos esa foto y la verdad, quería mostrar, no sé si puedo acá, acá tengo alguna historia esperada, quiero mostrar esto porque me da, esta parte, yo no soy muy del teatro, le hice alguna vez un stand-up o algo, no sé si ahí se nota el momento previo, está toda la gente, mucha gente, el teatro astral repleto, esperando a Martín y le aparezco yo, me quedaron mirando varios como diciendo, este no es vos, no vas a decir perdón, pero la foto no te oí, claro, yo entré, viste, discúlpame, ese momento fue áspero, pero bueno, muy buena onda la gente, ahí pudimos en la pantalla contar cómo eran las organizaciones y después el show fue un descontrol, vos viste lo que es, el arriba del escenario no para, no para, no para un segundo, no para un segundo y vos decís ahí, cuando pensás que tiene dos funciones los sábados, decís, ¿cómo llega? ¿cómo hace? Bueno, estado físico de aquello, impresionante, y además uno imagina, primero que lo va a ver imitando, que es lo que sabés de él, que sabés que te vas a morir de la risa, es lo que sabés, pero quizás muchos no se imaginan que tienen parte que te hace reflexionar, parte que te hace emocionar, hay momentos muy emotivos y maneja muy bien eso, te tiene acá arriba riendo, te hace emocionar, te hace bailar, el show está realmente muy bueno. ¿Cómo canta? ¿Cómo canta? ¿Qué showman es? No, es maravilloso. Así que nada, gracias y gracias obviamente al lado H que estuvieron haciendo una buena iniciativa allí y que confiaron en mí para estar allí. Gracias a él, ¿no? Vamos a seguir, Martín se portó de... Y todo el equipo, porque todos se portaron muy bien. ¿Tenés algún mensaje verdad? Tenemos, sí, un montón, la gente está a pleno. Buen día. El video, lo pueden ver, me dicen acá que si lo buscan en los portales está, en Clarín, en algunos portales, ya empezó a viralizar el videíto, así que está, ojalá el festejo del superclásico se dé en armonía. Me encantó la anécdota de lauda, dice Nelly de caballito. En mi casa, bueno, acá hay un montón ya tirando. Mañana mi hija juega dos partidos de hockey en el Comu y nosotros a la vuelta, así que vamos a mirar el segundo y salimos corriendo a casa para ver a Boquita, a Van de Boquita y el Fair Play, dice. ¿Qué más? Hola, Patricia, hoy vamos para la serie de Monzón con Flor, que se está rodando en Mercedes y sale en Netflix. Llegamos a la fama, dicen. No, ¿Quién es? ¿Quién es? La chica de Mercedes. ¿Qué? Las usaron de extra ahí, contanos más. Estefi y Flor. Ay, cuenten más, qué divertido. Qué divertido. ¿Y qué están filmando en Mercedes? ¿Qué parte será? Ah, no te veas. Simularán la parte de Monzón en Santa Fe, poné, cuando era joven. un barrio, que salía y los felicitaba a los media ganadora. Buen día, Pato y Tris, y les cuento, mi viejo muy fanático de River, mi hermano menor de Boca, los partidos en casa se ven siempre en habitaciones separadas. Obvio, a mi mamá y a mí nos echan directamente ese jacacá, beso enorme para todos y uno especial para Emilia y Cami de Entre Ríos. Los que no lo viven con pasión, lo ven casi con, esto es tan loco, o sea, yo a veces veo la cara de mi hija cuando me ve a mí y gritan. No, Horacio no es tan fanático. Te pide. Nano sí. Te velo en el hospital. Horacio no es tan fanático, o sea, es de River, pero no es tan fanático. Me parece que lo voy a ver con él, porque Nano es re fanático con Pilu, que lo van a ver abajo. Y arriba yo lo voy a ver con Aracio. Es más tranquilo. Entonces si mañana llueve, mamá, te digo, nos vamos al cine, vamos a ver la película de Queen, que es maravillosa, no va a haber nadie, Trots lo dejamos solitos, Trots es bastante, no es un tipo que, este, exteriorice, pero, nada, nada, lo tenés que adivinar, pero, este, pero en esto tampoco expresa. Mi viejo era así en la cancha, cuando íbamos juntos a la cancha, se quedó así. Yo sabía que estaba súper nervioso, pero. Bueno, pero no te ponía nervioso a vos. No, no, pero jamás, un putear al árbol, Trots se hace así, los pantones, así, es lo único, eso quiere decir que está nervioso. Así que mamá, nosotros vamos a ver la película de Queen, maravillosa, me imagino muchos también empezando a meter cábalas, ¿qué cábalas funciona mañana? ¿Cuál tenés que acordarte? ¿De dónde? ¿De qué partido? O lo ves con la camiseta puesta, o lo ves sin la camiseta, o lo ves con la persiana baja. A mí no me representa, entonces, viste, yo, a vos no te estamos preguntando, pero le tengo respeto a la gente que es fanática, porque yo vivo con un, con un fanático, profesional, ¿entendés? Que ponen toda esa pasión, no con un fanático, pero que ponen pasión, le entiendo, por eso... A mí los dos sábados me toca trabajar, dice alguien desde Santa Fe, así que los dos sábados lo voy a ver desde el negocio, ahí en medio del laburo, a Maina el laburo, ¿no? Me imagino en ese momento, hay que ver el negocio de qué tiene. En una época no se podía hacer, ahora tenés que, acá llevas la transmisión y la tele en cualquier lado. En cualquier lado. Hace 20 años atrás, te lo contaban por teléfono, si tenías el teléfono, y sonaba que era el de la oficina de todos. Bueno, en algunos lugares, imagínate los casamientos, te cortan el wifi, como en la bombonera. No te voy a preguntar, mañana me intriga, me intriga el casamiento, porque hay que... Hay que ver cómo salió después. Hay que ver cómo entra la novia. ¿Ese es el novio? La novia. Nunca le decís. Qué mala leche, tengo. Yo me acuerdo en una época que me daba Tito de Matices, súper conocido, me daba los trajes para misión futbol, me mostraba que le pasaba mucho, que de pronto venía un novio fanático y él hacía el yaquete todo y abajo la camisa con la banda roja, o con la franja amarilla. Se sacaba la camiseta. Se casaban, claro, se sacaban y en el baile se sacaban con la camiseta de arriba. Hay fanáticos, así que para todo. Yo creo que los casamientos ahora se usan mucho a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, mucho más en verano. Y vos decís, no sé por qué lo hacen, porque uno parece como que es corto, es más largo, porque son las 5 de la tarde, tenés que estar ahí, te tenés que preparar a las 3 de la tarde y no termina la noche. ¿Los casamientos mejor? No, más largo. Pero largo. Pero no, son las 6 de la mañana y si te... Nos vemos más noticieros, gracias a ustedes, son muy buena onda. Los quiero mucho, dice alguien de Córdoba. Hay que ver los noticieros. Están divinos, busqué el video en Google y lo encontré, dice Gladys de Orquiza. Hola Pato y Trisis, un besote a Emilia que se mejore pronto, están hermosas, cada día mejor están, dice lástima la cocina. Por Dios, tenemos un cocinón ahora, ¿o no, Mati? Sí, sí, ahora tenemos. Por Dios, un gran anafe, bendiciones. Están bellas las dos, dice, pero las mangas de Eugenia las hacen más lindas aún. ¿Ah, sí? Bueno, les cuento que nosotros habíamos probado estos tres vestidos porque el otro no los sacó porque obviamente Emilia no está. Y a Pato no le entra. No, y Emilia había elegido este vestido. No, Emilia, ¿viste? Porque ella no es nada tonta. Entonces yo dije, ¿cuál dijo Emilia ese? Bueno, me lo pongo yo. Bien, fuiste por ese lado. Hola Pato y Trisis, llamo a Laura, es lo más sus anécdotas y cómo las cuenta. Son todos, dice el saludo a Uge, dice la extraña Emilia. Bianca de Tucumán, mirá, es como mi hija. Gracias, Bianca. Un besote a Emilia que se mejore, es tan hermosa, muy lindo el programa, cada día mejor. Manda un audio, Emilia, manda un audio. ¿Qué? ¿Qué algo a los chicos? Como el antibiótico. O sea, que nos cuente que si tomó el antibiótico no tomó el... Manda un audio, una cosita, así que rápido, estamos en la era tecnológica. Un WhatsApp. Un WhatsApp. A vos estamos re preocupados. Pato, vos sos fana de River, me pregunta Gustavo, por acá es de Chivilcoy. Aguante la copa River, lo veo en mi casa con mi esposa y lo está mirando siempre. ¿Qué más? En mi casa, yo de River vas a ver el partido. Estamos viendo qué hacemos todavía. Ahora, se grita, se grita, por ejemplo, es gol de boca y yo estoy viéndolo con Horacio. Se grita, ¡ah! Como diciendo, ¡gol! Sí, en el oído del otro. No, en la cara no. ¿Cómo haces? No, yo en general salgo. Si vos lo ves. Si estoy viendo con un hincha de boca que ha pasado, salgo a gritarlo para afuera, para un lugar tipo, no quede gritándoselo al lado. Claro, es violento. Es complicado, es complicado. Es violento. Pero que la otra persona haga lo que... Muchas veces empatan que se terminan peleando entre los balcones porque salió uno y lo gritó a la ventana y el otro después se lo grita, ¡grita, ya, ya, ya! Ahora, yo digo una cosa, si se empatan, se frustra todo. No, pero no andan los goles. No, por eso, si se empatan porque uno está preparado para el empate. ¿Qué pasa con el empate? En este momento, después viene el otro. Ahí viene el aro. Después al final hay que ver, si hay empate, se suman los 180 minutos. Si hay empate, ahí hay pedales. Si vos que sos un periodista deportivo, los técnicos, el técnico de River y el de Boca, o sea, Gallardo y Esqueloto, ¿estarán nerviosos o están re tranquilos? Para mí, más que los jugadores. ¿Más que los jugadores? Sí, en el caso de Gallardo lo disimula mucho mejor. Creo que al final lo va a ver en la casa. Mirá, en la casa. Yo de fútbol no entiendo nada, pero Ernesto de Polo es el segundo o tercer año que es coach del equipo de Polo, de Albertina, y él está afuera. ¿Sabés lo que me dice? Se sufre más afuera. Obvio, porque no podés entrar. En el modo que pensá que los nervios estás jugando. En cambio, adentro, afuera, como técnico, encima en este caso, Gallardo y El Mellizo, los dos, fueron grandes protagonistas como jugadores también y enfrentados, son la misma generación. Y en general, esto es algo que entre ellos, viste que siempre se saludan, hay como una chicanita. En general, cuando eran jugadores, al Mellizo le fue mucho mejor que a Gallardo y de que no son técnicos, a Gallardo le está yendo mucho mejor que a Mellizo. Entonces están ahí. ¿Dónde brillás, viste en algún momento? Así que veremos. ¿Se le echa la culpa al técnico? ¿Qué te pasa? Al técnico se le echa más que la culpa cuando pierde, en general, pero en este caso, se está dando que, en el caso de Gallardo, más todavía, tiene reconocimiento de que es obvio que es influyente y El Mellizo también, últimamente se le está reconociendo que encontró el equipo, viste, hubo un momento que lo criticaban mucho y está claro que haber llegado a esta final le da una chapa a recordar que viene de salir campeón dos veces de la Liga Argentina, Boca, con El Mellizo, o sea que los dos están en un buen momento a pesar de que en general pareciera que está mejor Gallardo. Y aparte Boca tiene más libertadores ganadas que River. Eso en el momento de jugar no influye porque estos jugadores no ganaron ninguna de esas. Se entrenaron muchas películas ahora, ahora va a venir para eso, en ese momento. No cambies de tema. Yo no veo el partido, pero le compré a mi marido que es de River, mis hijas y mi marido son de River y yo soy de Boca, dice. Les compré para preparar una picadita y disfruto como ellos tienen un fanatismo por la banda roja. Soy Karina de San Martín que sé mejor Emilia, como que no le importa mucho, les prepara la fiesta a los demás. ¿Vos sabés que cuando eran la rivalidad en la época mía de Polo eran los chapalefus con la espadañera como un Boca y River y la mamá, Silvia ahí y le mando un beso enorme, ella nunca veía los partidos, pero ¿sabés lo que hacía? Sí iba a un cine. No, sí iba a un cine y si que no me digan nada, nada, sí iba a un cine. No quería saber. Sufría, entonces yo le pregunto. Porque sus hijos jugaban ahí. Esas mamás de los de Boca y de los de River, uno no piensa en ellas que son mujeres, tienen el marido, tienen metido el hijo ahí adentro, los vecinos, los que son... ¿Cómo se sufre? Qué presión. La familia a veces cuando está en la cancha escucha cuando lo insultan a su hijo, ¿sabés? Claro, siempre lo malo, nunca lo bueno. Claro, ¿sabés cómo tenés que aprender a aguantar eso? Porque después cuando te lo felicitan también está buenísimo. Pero es más duro. ¿Vos pensás que los jugadores que están jugando afuera en otros equipos, viste, tipo Icardi, van a ver... Sí, sí, los jugadores argentinos son muy futboleros y el superclásico es, aparte todos tienen un corazoncito, o jugaron en alguno, o tienen un amigo, o un ex compañero. ¿Y le mandan mensajes a los jugadores? Sí, los que tienen seguro. Hace poco, fíjate si la encontrás, hubo una foto muy linda de dos ex jugadores, uno de River y otro de Boca, Driuzzi y Paredes, que están jugando juntos en un equipo afuera. Entonces sacaron una foto juntos, cada uno con una camiseta, tirando buena onda para que sea en paz y que lo van a ver juntos, que habrán hecho alguna apuesta entre ellos seguro, pero por ahí son compañeros. Sí. O algunos que fueron compañeros en la selección. Yo sé que de Michelis es de River, que me acuerdo una vez se pusieron todos la camiseta de River, los chicos y todo, y ella también. Pero, te digo, les mandarán mensajitos, se solidarizan. Sí, Gonzalo, porque son cinco horas más, en algunos lugares, pero lo esperan y prenden la televisión. Gonzalo Tiesi, mi yerno, pero no es un colista. No, no, no me estoy hablando de entregar. Es voluminar. Gonzalo Tiesi, que fue Puma y juega al rugby, no se pierde todo lo del ciclo, del casi, sigue a los Pumas. A que sea en Japón, en Nueva Zelanda, prende, se pone el despertador y lo prende. Siguen siendo fanáticos y a los que están jugando y los que juegan y demás enemigos les preguntan. Y ponele que no lo sean tanto porque hay algunos que son así y algunos también, no solo el fanatismo, mirá, esta es, fíjate, ¿ves? Los dos de atrás, sacále el videógrafo que trae el nombre, ¿ves? Maravilloso. Ahí está, Paredes y Driuzzi. Genial. Aparte, dos grandes jugadores y Driuzzi es uno de los goleadores del ciclo de Gallardo y Paredes, ahora está en un muy buen momento en la selección y bueno, están juntos y mandaron esa foto muy buena. Te decía, si no sos fanático, este partido sí te da intriga. Pero por supuesto, sí, todo. Me hicieron llorar con el videíto de los nenes de River y Boca, la verdad, están muy buenos, están divinas, pobre Emilia, recuperate y hacete ver, como dice Laura, lo dice Gabriela, todo esto. Soy Graciela de Caballito, me, espera, nos preparamos en casa para mañana. Me encanta el programa de ustedes, muy variado y muy útil, me gusta la palabra útil para un programa y me manda alguna foto de cómo se están preparando para mañana, a ver si carga por ahí, mirá, mirá, uy, pobre, al Gatienzo le pusieron la camiseta de Boca, lo tiene el gato preparado. No, no te puedo creer. Hay que conseguir una camiseta así, mirá, mirá que era un gatito, es lindo, es fanática de River, esa sí que es fanática, mañana lo va a ver con Nano. Mirá, a pleno, aparte, el gato tiene cara de que le gusta, dice, sí, soy bostero, mirá, estoy preparado para el clásico, ahí estamos, vamos todavía. Bueno, señor Fer Prensa, lo veo con una torta de cumpleaños, ¿cómo le va? Bienvenido. Sí, acá hay una torta de cumpleaños que se las manda Luchi, que está acá en el estudio. hola Luchi. Me dijo que era el cumpleaños. ¿El cumpleaños de quién? ¿Quién es tu cumpleaños? De Luchi. ¿Sí? ¿Hoy es tu cumpleaños? No. Vamos Luchi, todavía. Un poquito más, un poquito más adelante. Ah, más adelante. Le cantamos. Le cantamos. Le da mala suerte cantarle a Luchi. ¿Ah, sí? No, no. ¿Qué mala suerte? ¿Vos te importa o no te importa? No le importa. Ah, ella no le importa. Vamos Luchi, todavía. Vení, vení. Está con la camiseta. Está sin micrófono. No importa, no puede hablar. No puede hablar, eh. Yo ando con la camiseta de gimnasia, a pleno Luchi. Fanática de la estrisis. Me acuerdo, fue la primera que vino cuando estábamos arriba, ¿te acordás? Se vino con un cartel enorme, con una foto gigante, mega fanática de la estrisis desde siempre. ¿La habrá puesto al revés? ¿Quién la puso al revés? La madre... No, no, está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Hay que sacar un poquito ahí la mecha, sí. Prensa... No sé. A ver, no, prensa no cumple años. Prensa no cumple años. Yo ya no cumplo, conmemoro. Ah, bueno. Bueno, le cantamos el cumpleaños aunque no prenda. No prende. Mira, por algo no prende, hay que esperar que cumpleaños. No importa, pero hacemos una cosa, se prende la velita, se prende la velita el día del cumpleaños, pero le cantamos antes. Dale. Dale. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla Luchi, que los cumpla feliz. ¡Bravo, bravo! Ahí está, simulando, gracias Luchi. Perfecto. Después la comemos. Besito. Besito. Y mira, también seguro que te lo está cantando desde la casa. Sí, trae un cuchillo a Matías. No te lo aguardes que lo vamos a comer y a compartir, ¿eh? No te hay mucho arriba de las luces. Eso sí, qué bueno. Qué miseria. Claro, está muy bien. Tiene dos cumpleaños, dos canciones de... No tenía me... Ahora está perfecto. Perfecto, muy bien. No seas más. Tiro, me apareció esperando la carroza. Claro, no tengo ni una vela. Qué miseria. Qué miseria. No, no anda ni la vela. No anda ni la vela. Estaba la vela, pero... Pensa, si es así, tenés que avisarnos, por lo menos chequea que ande la vela. No puede entrar con una torta que no me anda la vela. Bueno, igualmente a mí me da... A mí me da mi editor en un estudio de televisión. Torta sin vela que quedaron. Ya bien, tiene razón. Pero espere, espere, me da mi editor en un estudio de televisión que no pueda. Tiene razón, tiene razón. La pobreza digna. Eso sí, eso sí. Dios mío. Hola, soy Mónica, fanática de River. Mañana, una vez más, soy voluntaria en la noche de los museos, así que me voy a enterar por los gritos. Y mañana, la noche de los museos, otra cosa buenísima que hace el gobierno de la ciudad. Está gratis todos los colectivos. Sí, sí, sabíamos. Pero lleven paraguas, chicos, lleven paraguas porque va a rober. Pero primero los museos tienen techo, así que no hay problema. No, no, podés en la calle, mi amor. Claro. Podés en la calle. Acá dice, eso es una bengala, no es una vela, por eso tarda en prenderse. Claro. No importa, por algo es luching. Por algo es luching. Menos mal, imagínate si era una bengala. Hoy, hoy cuando me pregunto, dice, ¿qué hiciste hoy? Fui a hacer un papelón a la tele, estuvimos... Y se prendió una bengala. Dios mío, quedamos mal todos porque ninguno vio la bengala. ¿Están viven? Mañana no se preocupen porque siempre se la agarran conmigo. Para el sábado 24 organizé una comida en casa, festejo 30 años de casada el mismo día del segundo partido. Tuve que suspender la misa porque ninguno de mis hijos, ni siquiera mi marido querían ir. No sé en qué terminaremos, una noche complicada según el resultado, así que voy a ver cómo lo paso mañana. Estoy encerrada, no me dejan ni aparecer porque parezco el Tano Pazman. Ay, mi amor. Cano, por favor, no hables con Cristina. En esa. Ponle micrófono a Lauri que le quiero presentar una cosa. ¡Qué pesadilla, Dios mío! Estamos recibiendo una visita. Ahí está el Tano. Pato, nombrame que soy de Chivilcoy y no pude grabar. Gracias. Dice Gustavo y Viviana de Riverson. Le mandamos saludos grandes. Alguien me dice, me encanta cuando te tentás, Pato. A mí también me encanta. No hay nada más lindo que reírse, señor. Obviamente. Hace bien. Estamos esperando una visita y tengo noticias sobre dónde está trabajando la visita. Bueno, vení bien. Una cosa de último momento. ¿La puedo decir mientras la están preparando? Dele, dele. Bueno, primero que estamos hablando de Milenia. Espera que venga Lauri así lo escucha. Hola, Lauri. Tengo que preguntar una cosa. Vení. Estás acá al lado de Mamita. Va a dejar de venir a visitarnos, Laura, porque cada vez que venimos la mandamos adentro. Acá. Vení en cámara. Vení. Vení. Hola, soy Fernando. A ver. Saluda, Pato, que no me salude. Hola, Laura. ¿Cómo estás? Ella ya lo debe saber. ¿Qué cosa? ¿Qué pasó? Milenia empieza el 26 de este mes a las 22 horas en un canal amigo, en Netflix TV y se incorporó hoy Barbie Vélez. ¿Hoy? Mira. Bueno. Barbie Vélez. Yo la amo a Barbie Vélez, ¿eh? La amo a Barbie. Bueno. Me mato de risa. Hoy empezó a grabar ya. No, no sé. Ahí andaba. Arrancó esta semana. Arrancó esta semana. Sí. Ella me dijo que sí. Sí, sí, sí. Vamos acá arriba. La encontré recién hace un ratito acá en el pasillo. Ah, bueno. Que estaba feliz de estar en la casa. Ser hermosa. Así que bueno. Me acaban de mostrar un video que... Ay, ¿qué pasó? ¿Qué dice? Con Nico Riera a ella le preguntaron qué miedo que me dan. Arran, no le cuentes nada. Que lo vea. Que lo vea. ¿No lo viste? Capaz que ni sabe. Que lo vea. Dice, pará. ¿Parece? Lara, lo vemos de vuelta. Bueno, tranquiliza. Dejale así. Momento reaction. Dejá la ventanita con la cara de Laura para ver su reacción. Atención, a ver. Con la pregunta difícil. Porque es ficción. ¿Quién mejor besa? Fue la pregunta. Beso. No, no sé. Todas, muy bien. Debe haber una que besaba mejor. Bueno, Laurita. La Pría. ¿Laurita? Claro, porque ahora vamos a trabajar juntos. Ay, como quisiste zafar. Estás provocando que la gente diga... La número uno. La número uno, le tiró. Laurita tiene novio. Sí. Está re enamorada. Está re enamorada. Sí. Sí, por suerte. Pero vos te enamoras en el set. Te suele pasar. Y el personaje. Por ahí, muchas preguntas. Por suerte. ¿Por qué? ¿Por qué? Si no te enamoras, no pasa nada en un punto. ¿Y un poco te enamoras de verdad? Yo creo que sí. ¿Por qué no? Hay algo de eso. Lo que lees. Pues es como lo manejás. Digo, está bien. Te lo llevas a tu casa y... Y días con eso. Qué grande. De primero. La número uno. Me da cuenta que es muy brillosa. Vengo de afuera, hace mucho calor. Sí. Eh, que... No, que está bueno, es una buena ponderación. Sí, es un amor. Yo conmigo trabajé, los ricos no piden permiso también. También. Entonces tenemos mucha confianza y nos matamos de risa, la verdad que nos divertimos. Me gustó el estar de novia, por suerte, dijo. Bueno, el por suerte es como decir, hay una barrera que me impide pensar nada. Como decir, no, menos mal que está de novia, porque si no, se complica. Es que se enamoradizo, se enamora de todas sus... ¿Te enamoras en la ficción fuera? O sea, dentro de la ficción te enamoras del personaje. Sí, sí, sí. Me encariño mucho con mis parejas en los personajes. ¿En la ficción? Sí, en la ficción. Ajá. Bueno. Y que se convive. Sería muy difícil si no... No, y aparte te metes como que te gusta la, no sé, la relación que tienen. Está bueno. Pasa que justo el personaje que hace Nico es como un amor medio amor-odio, que se pelean, que se aman. Es raro. Y en los ricos también, yo no también hacían pareja ustedes. Sí, por eso. Porque él era un campesino que se hacía pasar por un millonario. Sí, sí, sí. Bueno, qué bueno. Está bueno pasarse tantas horas con gente que ya conocés, que son amor, que son amor, que salen igual que vos. Por suerte. Por suerte, con Barbie ya trabajé, con Yoshi también, con Matemedia también. La verdad que es un placer con todos los chicos del equipo, los directores, todo. Es un placer estar en tu casa. ¿Dónde aprendiste, dónde ensayás a dar besos? Las manzanas, el hombro de alguno, la pared, ¿cómo hacés? El hombro de alguno es muy bueno, claro. Porque lo besás, besás igual que en la vida real. Sí, 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 sí. Pero ¿cómo ensayás? O no, directamente haces lo que vos sabés. ¿Hay un código con él, con la pareja? Te digo, porque como nosotros no lo pudimos hacer, viste, nunca no tenemos la experiencia, ¿vio? En la pantalla. De eso estábamos hablando ayer, justamente. En la pantalla. Entonces, por eso, estamos muy intrigadas. Perdón, perdón. La historia Laura, el primer beso lo dio a los 20 años, con su marido actual. Yo a mi primer beso me lo di a los 17, entonces casi que ahí, es como en mi viaje agresado, es muy, muy... No, pero a ver. Pero en la televisión no es lo mismo. ¿Es real o de ficción? No es real. Porque hay actrices que piensan muy chiquitas y es el mismo los dos. Eso es complicado. Claro. ¿Y el primero de ficción, con quién fue? Ay, no, no. ¿No te acordás? No. No, porque he hecho castings que he tenido que dar besos. En el casting, claro. Claro, para ver, es más difícil todavía. Sí, con el chino sí. Y ahí hay un, como dice ella, un código, ¿no? Mirar un poquito a su compañero, a saber o... En cuanto a la escena del beso, es un beso, no hay mucho más vuelta que darle. Pero lo que tu mamá te preguntó, si es como en la realidad el beso. ¿Te sale así naturalmente o lo preparás antes? A mí me pasa... O sea, si besás de verdad o es solamente... Mirá, si no has pedido el director, yo prefiero besar sin lengua. Claro. Ah, ok. Si el director lo pide... ¿Y cuál sería el límite ahí? No, no, no es así. Das un beso normal, que no te das cuenta y que no se ve la lengua. Claro, claro. Y claro, si no se ve, no tiene sentido. Claro. Perdón. Algo que te guste... Voy a chiquiar recién media. Sí, 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 tiene que ir a la cara. Eso no estoy bien. Eso lo haces, perdón, eso lo haces porque ya estás de novia. Si estuvieras soltera, ¿haces lo mismo? ¿Qué le mete la lengua? ¿Qué quiere decir? Si te gusta el chico, obviamente. Estoy preguntando. Pero está bien, sabés que tenés menos inquisición. Nadie te va a decir nada. No, o te gusta o no te gusta, o te involucrás más o te involucrás menos. Mi pregunta, como a mí no me pasó... Es que no estoy entendiendo tu pregunta, más. Yo tampoco. Sí. Somos dos. Si el hecho de estar de novia te influye en besar mejor, natural, con lengua o sin lengua. Claro. No sé, yo siempre estuve de novia. Claro. Excepto de historia de un clan que hice una escena un día, que fue esa escena, que estaba soltera. Pero si no, siempre, cuando arranqué a grabar Los Ricos ya estaba de novia. O sea que eso influye. Podría influir. No sabes. No sé. Ya volvés a un casting y... Ahora, espera, 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 espera. Besando al señor este... Me encanta que lea a tu mamá la misma pregunta al revés. Sí. Porque cuando ella estaba haciendo María, 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 tenía su galán y ya estaba de novia. Si hubiera besado a su galán en la ficción, sin estar de novia. Sí, sí. Sí, pero no es cuestión de novia. No hubiera besado lo que pasaron. Espera, 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 espera. Dijo que sí. Si no estaba de novia. Más no sé. ¿Vos te pensás que Pichi y mi abuelo te hubiese dejado? No, por favor, no podía ni salir en bikini en una foto. Tenía que volver a las 2 de la mañana. No, pero ese era... Porque el castrador venía de arriba. No, su padre era el castrador. El castrador, escúchame. Atendeme. Acá ella dijo que vos aprovechaste y estás haciendo lo que ella se quedó con ganas. Sí. Yo me quedé con ganas. Mamá está en llamas cuando lo que yo hago, no me lo puede creerlo. Me encanta. Sí, me encanta. Viste, me encanta. Bueno, bueno, por lo menos, ¿viste? Como que lo vive a través mío. Claro. Hubieras hecho una escena como la del clan. Espera, ¿una escena como la del clan hubieras hecho? Sí. Pero no, no, no fue tanto la del clan. No, no, no fue nada. Además eran 40 segundos. Las escenas que está haciendo ahora ella, yo creo que no me lo dijo ella, sino me lo dijo... ¿Cómo se llama? ¿Aguilera? ¿Cómo se llama? Juan, Juan. Juan me dijo bastante subiditas las escenas. Habrá que ver. Bastante subidas. Yo, sí, yo lo hubiera hecho. Lo que pasa es que... ¿Las escenas con Juan Guilera? No, no, que Juan dijo que las escenas son muy jugadas. No, yo no tengo... De todas las escenas, ¿viste? En realidad la serie es hot. Además son... No, pero además son divinos todos. Son divinos. Son divinos. Son chicas, digo, es un placer tener escenas así. Son divinos. Son gente linda. Claro, vio. El otro día fui a un shopping. No, pero... Qué placer. Claro, claro. No, pero... Pero más besa. Besa. Todo el mundo besa. Y que no se ofenda a nadie, ya sé. Pero son televisivos. El otro día yo voy a un shopping en frente a casa, entonces compro un lugar. Entonces cuando voy a apagar, el chico me dice, ¿cuál de las tres sos? ¿Sos la mamá de la actriz y de Laurita? Ah, y solo me preguntó, ¿cuándo empieza la novela? Ah, va, a ver. ¿Cómo la estoy mirando, epa? Es que... Me dice que hay mensaje de Emilia. ¿Tiene que ver? ¿Habla de los besos o algo o no? No, no. Ah, sigue enferma. Ah, va, bueno. Es muy brillosa. No está re brillosa la aura. Parece que brindas de gola. Igualmente hace más calor acá adentro que afuera, te diste cuenta, ¿no? No, no, no sale el calor acá afuera. Afuera también hace mucho. No, a ver, ¿qué tiene audio de qué? Pero audio, ¿cómo? ¿Cómo lo pasa el audio? Habla del superclásico, en realidad. Me dice, ¿te influye en algo el partido de mañana? ¿Vas a verlo, Laura? ¿Eugenio de qué es? De River. ¿Y? ¿Con dónde lo vas a ver? Yo lo veo en casa. Me voy a apilar mañana. ¿Y Eugenio? ¿Y Eugenio no? Está con sus amigos, lo están organizando desde hace más semanas a este programa. Pero sí, nervios, nervios. Acá hay gente diciendo que suspendió cumpleaños, suspenden casamientos, ya. Y me mandan fotos también, ¿eh? Con camisetas. Buen día para todos. Norma de Bulón quiere presentarnos el bombo. No, el bombón debe ser, ¿no? ¿El bombo? El bombo de mi marido. ¿El bombón? A ver que lo muestre. Debe ser el bombón. Esperá que estoy viendo si tiene... No, no, pero no me carga. No está cargando la foto. ¿Escuchamos el audio, Lara? A ver, Emilia. Dale, que está Emilia ahí mandando mensajitos. Bueno, querida gente, no me extrañen mucho. Patito de mi corazón, Mati, Lara, Coca, Lula. Bueno, aquí estoy. Sigo en cama con 38. ¿Qué voy a hacer? Es así. La vejez no viene al cuenco. Quiero mandarle un beso muy especial a mi gran amor, querido de mi corazón. Que mañana, mi amor de mi vida, Benedetto, me regale... Me haga una alegría. Con una sola me conformo. Si él mañana me da una alegría, a vos te hablo, querido. Y escuchá bien el mensaje, Benedetto, yo el lunes te doy dos alegrías. Así que, bueno, los quiero mucho. Y bueno, esperamos vernos con mucha alegría. Y si no, habrá que ir a las 11 el día lunes. Un beso grande. Un beso grande, mi preparado. Ojo, que con Benedetto le salió bien la otra vez. Un poquito, sí. No se extraña. Pará, que no dejamos de terminar por algo. Hay dos detalles acá. Hay dos detalles. Ella está con fiebre. ¿Cuándo vino con la malla? Estaba fresco ese día. Con el bikini. Y además otra cosa. Empieza el audio diciendo, estoy en cama con 38. No dice de qué. Ah, 38 tipos. Está con 38. Con los de Boca y con los de River. Perdón, claro. Está con todo. Con los de Boca, con los de River y con los suplentes. Ay, miren, anda un médico, en serio. Laura, una genia como actriz, por favor. Déjenla hablar, dice, beso. Cuéntate, cuéntate. Rock and roll. Así es todos los días de mi vida. Un poquito de silencio. ¿Eugenio te deja hablar? ¿Eugenio te deja hablar? No, tampoco. No, sí no habla Eugenio. Eugenio, sí, mamá, habla por los codos. ¿Habla mucho? Sí. Bueno, pero vos escuchás. Viste que el arte de escuchar es un arte, mi amor. ¿Qué querías decir que no te dejamos? No, no, es cuando te acordás que me preguntaban y se... ¿Qué querías decir? Me preguntabas y la otra contestaba con otra pregunta y... Bueno, a ver, acá es playate. No, no, ya está, ya está. ¿Ya fue? Hermosa Laurita, pero varios lo notaron, ¿eh? Hermosa Laurita, déjenla en paz. Hacés brillar el programa, dices. Sos hermosa. Bueno, se vaya entonces. Ojalá fuese un... Es tu hija. Ojalá fuese un cuarto de lo bonita que es Laurita. Dice, los quiero mucho, chicos. Ceci de Castaño. Un cuarto, me sonó un... Yo siempre dije que esta nena era un milagro. Mamá. Igual te digo una cosa, usted que la conoce... Era igual, lo han pasado. Nada más que de afuera es mucho más bonita de adentro. Así que bueno, eso para mí cierra... Cierra todo. Bueno, ya me podés. Vaya, vaya. Viene a que le digan cosas. Está grabando Millenials, que arranca pronto. La noticia era entonces... ¿Cuándo arranca? El 26. El 26. Este es a las 22 horas. Perfecto. Por NET TV. Millenials a pleno. Sí. Canal 21 en Cablevisión, por lo menos. Está en Canal de Aire. Pero lo que tiene en Cablevisión, Canal 21. Está bien. Perfecto. ¿Tu personaje qué hacía? ¿Cómo era? Sí. Ya lo contamos, pero... ¿Tú personaje cómo se llama tu personaje? Un personaje que se llama Arianna. Arianna. Arianna Beltrán. Sí, Arianna. No. ¿Trabaja? Sí, Beltrán. No, no trabaja. Ella es hija de Millonario, que vive con su novio, que es Nico Riera. Y Nico es... O sea, nunca... No se entiende muy bien si está con ella por la plata o porque la quiere. Sí, la quiere un montón. Está enamorado, pero le cierra mucho más el combo en general. Un mantenido. Sí, pero ella igual lo tiene casadísimo. Ella es muy piola. A mí me divierte mucho Arianna. Me gusta el personaje. Está muy bien. Estuve en La Plata, me decían acá. Fui al recital de Roger Waters. Porque estabas preocupada por mañana. Y estuvo espectacular. Me encantó la ciudad. Casi paso... Estuvo en Rafael. Así que bueno, los que vengan mañana a La Plata, les puedo recomendar hacer City Tour. Y me dijo Paola, que está en La Plata, que cualquier cosa si Pilar quiere estacionar el auto, está a cuatro cuadras del estadio. Ah, es un tema, ¿eh? Para llegar... Sí, comunícate con Pilu. Sí, estamos en la tele. Ábrelo después. Ábrelo después, se olvida que está en la tele. Es que vos acá nos haces acordar a los domingos del asado, ¿vio? Qué bueno, bueno. Ya me acostumbré. Al principio yo todo el tiempo decía, esto está al aire. Después me di cuenta que eso es lo mejor. Sí, me pasaba cuando fuiste a la tele. Así que bueno, le vamos a decir porque es un tema muy importante. Pero vos pensás que termina el programa y ellas se separan. Entonces aprovecha y hablan todo acá. Hablan acá, no se llaman por teléfono, gastan una llamada. ¿Cuándo salís a almorzar con todos juntos o salís a almorzar solita? Ahora cuando haces el... Sí, con todos. Con todos juntos salimos a almorzar y si no, no por lo general... Mirá, ahí está. ¿Qué? Te están llamando. Che. Evy. Muy bien, Laura. Me mando a la salida. Ahí voy, chau. Dicen por acá. Ah, bajó, Laura. Si no se vaya, Laurita, por favor, dice otro. Soy Mercedes de Lanús, la ABU que mandó el video con la moto de Nehuen. Soy de River y mi esposo, que falleció la de boca. Mis hijos, el papá de Nehuen, le preguntó de qué cuadro. Su papá eligió, bueno, toda una historia acá. Así que están ahí, le mandamos un beso grande. Perdón que se me complica, está un poco larga. Me manda a ver a Laura cómo mira con amor a su sobrina y la caricia. Dice, ahí hay amor claramente. Laurita es una belleza. Y qué más, amamos a Laurita y bueno, ya tenés... La vamos a despedir a Laurita porque la acaban de llamar que tiene que seguir grabando. Me siguen llamando, me siguen llamando. ¿Cuándo vuelven con Sonia? La última pregunta es la mesita. ¿Cuándo vuelve? La mesita de plata extraña a la gente acá. Mañana vuelve Sonia. ¿Y Sonia entra en la novela? Sí, pero eso no nos podría estar bien. ¿Eso qué? ¿Eso qué? Jueves que viene vuelve. No lo podías decir, pero lo dijiste igual. Claro, todavía no lo... Ahí puede haber un mesita de plata. ¿Cuánto, cuánto? Jueves que viene vuelve la chora. Bueno. A pleno. Chau, Laurí, mi reina. Bueno, me llamó tres veces. Voy a... Rajo. Bye, bye. Chau, reina. Bien, señores. Milenial pronto entonces por Net TV. Vamos a Laurí y la gente quedó... Parece arreglado esto. No estaba arreglado. No, para nada. De casualidad nos encontramos con Lara. Es verdad. Barbie afuera. Con Barbie Vélez y... Bueno, ya que estoy... Oíme, y lo que nos pusieron de Nico también de... Lo digo. Muy gracioso. Bueno, qué sé yo. Es así. Pero no habla mucho, viste. Laura es medio monosílaba. No la dejan hablar. Sí, no, no. No dejamos hablar porque es... ¿Qué tal, Laurita? Bien. Y te... Sí. Si vos ves que no sé qué, no sé cuánto, entonces ya como... ¿Te da como un favoritismo de sobrina porque tiene tu nombre, Laura? No, para nada. ¿No? No, no, no. Se quedó pensando así, mirando. Yo le pregunté, cuando yo estaba embarazada, que sabía que era mujer, le dije a ella. Laura, ¿a vos te importa si yo le pongo Laura a mi hija? Porque tenía en ese momento, Laura, dos hijas nada más que no se llamaban ni Bárbara ni Laura. Se llamaban Bárbara y Paulina. Porque tenía miedo que quiera ponerle a... Claro. Entonces me dijo, no, no, no. Ponele, Laura, porque a mí mi nombre no me gusta tanto. ¿Vos lo dijiste? Sí. No le gusta tanto. A mí me parece, Laura, para mí, de las tres de los nombres, para mí es el mejor de todos. Laura. Laura. Y Laura Laprida sonaba fuerte. Está bien. Por eso le puse Laura. Y aparte, por mi abuela y por mi tía. Muy bien. Por vos no, nena. No le importa. Por vos no. A ver, ¿no? Bueno, ¿con qué vamos? Estaban hablando de que esto tampoco es tan rutina. Me acaba de llegar recién por WhatsApp. Me lo mandó Diana María, que le mando un beso enorme. ¡Ay, Diana María! Sí, que está viendo el programa. Y hablaron antes de la noche de los museos. Me manda acá. Me dice que ella va a estar el 10 de noviembre mañana. ¿Va a exponer? Mañana. No, no, va a cantar. Ah, va a cantar. En el Museo Parlamentario, en la noche de los museos. A la vez de una 30, en Hipólito Yrigoyen, al 1700. Mira vos, Diana. Esquina Solís. Bien, muy bien, Diana. Así que bueno, está cantando un parlo, Diana. Canta como los dioses. No sé, nombraron la noche de los museos. Me parece muy bien. Buenísimo. Perfecto. Bueno, a ver, Toto Ferro. No sabe, no contesta. No me dices que es el del ángel. Claro, protagonista. Claro, le dicen Toto, claro. Ganó el premio Fénix en México. ¿El premio Fénix de qué son? ¿De películas? Claro. Ah. Y subió a agradecer. Al escenario. Sí. Agradecer y a algo más. Habló un poquito, no sé si lo tenés por ahí, Lara, el video, que son dos segundos. Mandó muchos saludos. No, ¿no está el video? No. Bueno, lo cuento yo entonces. Mandó saludos no muy agradables para Macri y para Donald Trump. Ah, mira. Ah, bueno. Ando a saber por qué. No habló de su familia, sino de dos presidentes. ¿Está bien? Sí. Cada uno hace lo que quiere. Hizo como, ¿no? Raro. Y sí. El discurso. Agradeció y fue como un fuck you, no sé lo que pasó. Ah, mira. Así en el medio. Claro, porque como estaba en México, puede ser para Donald Trump. Claro, pero digo, justo. ¿Por qué le tocó de rebotear? Está metiendo la gamba ahora. Está ahí cerca del Oscar la película. Y capaz que es más apetitoso. Uno nunca se sabe. Sí, viste, los de la academia son medio raros. Cada vez que suben le dan a Trump. No, 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 por eso te digo. Ah, bueno, sí, pero el argentino, viste, le tocó de rebote. No entiendo por qué, pero bueno. Bueno. Es lo que hizo. Como capaz que es una dedicación, ¿eh? Se lo dijo a Trump y se lo dijo a Macri. Y uno está pensando que no, que los desvenestaron. Capaz que se lo dedicó y le agradeció, además. Viste, porque uno lo dedica y agradece. Bueno. Claro, la verdad, si no se banca uno, no se banca el otro. Son medios como del mismo color, por decirlo de alguna manera. Y la verdad que en Hollywood se usa mucho, sobre todo como Trump tiene este discurso tan anti-inmigrante. Un premio en México es ideal. Sí, pero hay una cosa que es increíble. No se lo banca la Trump. Sí, sí, en eso te lo acepto. Pasa mucho que los actores afrodescan. En eso te lo acepto, ahora el otro de rebote, no sé. Bueno, no importa. Igualmente, este tiempo que estuve en Miami, estuve escuchando a la gente y te digo, no, sí, tienen problemas y no se lo bancan, pero la economía está bien. Y es lo que el estadounidense cuando va a votar es eso. Posiblemente vuelva si se presenta. Además, democracia, la mayoría lo votó. Seguro. Agua y ajo. Aguantarse y ajo. Exacto. ¿Qué más? Bueno, ya dijimos esto. Ah, tengo las trillizas en el recuerdo. ¿Qué año? 95. Está bien, me gusta. Más cerca, me gusta. Más cerca. Más cerquita de la realidad. No, porque si volvés mucho más para atrás. Más cerca de la realidad. Claro, claro. Ah, bueno, qué sé yo. 68, 69, habíamos desaparecido hasta el 74 en una jaula, como diría Emilia. Hasta que después nos pusimos más normales y ahí, salgan, chicas, salgan, salgan. Dejen los granitos. Hay alguna cosa de angelitos del demonio. No, dejálas ahí. Ay, mi amor, qué divino. No, no, no. Eso era Venezuela. 70 y años 73. No, no, no. Yo quiero mucho a mis amigas que estén venezolanas, pero de esa época Venezuela yo lo borré de mi cabeza. Porque éramos, viste, siempre pasa cuando uno está por recibirse de señorita o deja de ser niña, esa cosa es como los cachorros, no sabés qué sos, viste. Por eso nos pusieron una especie de candado y ahí dijimos... Por los granos también tenemos granos, por los granos decís vos. No, por un montón de otras cosas. Por todo, estábamos medio deformes. Bueno, next. Bueno. Somos muy coquetas nosotros. Sí. Tengo un pequeño quilombex. ¿Con quién? Laurita Fernández. Todo empieza ahí. Esa es la punta del iceberg. Ella primero no le gustó nada porque Cabré está haciendo una novela con Flor Viña. ¿Ok? Flor Viña, Flor Viña es... Ah, ya sé. La de combate. La de combate. Que acá hacía, tenemos Wi-Fi. Está bien, perfecto. Que tiene su novio, acá, que sigue haciendo, tenemos Wi-Fi en cuarzo. Sí. Bueno, pidió, le pidió, al parecer, le pidió a Nicolás Cabré que dejara de subir fotos que el canal dejara de promocionar a ellos dos en las escenas de cama. Ajá. Por ejemplo, esto. Esa no es Laurita. No, es Flor Viña. Ajá. Entonces, Laurita puso un tuit bastante fuerte que decía, ¿para qué subís? No se lo dirigió a nadie, pero estaba claramente hecha a Flor Viña. ¿Para qué subís estas fotos una vez que ya pasó el capítulo? Si la idea es promocionar, salvo que lo hagas por otra cosa. Y quedó así. Conclusión, Nicolás Cabré pidió que no subieran más este tipo de fotos. Ah, bueno. A lo que los portales, un portal puso Nicolás Cabré Poyerudo, bueno. Eh, qué sé yo. Porque le dio bola. Y no, sí, le dio bola. Bueno, también era una interna que ahí nosotros se nos escapa. Y a todo esto apareció alguien más a pegarle palos a Laurita Fernández, que se llama... Mira, anoté porque no me acuerdo el nombre. Jasmine Corti. ¿Qué es? ¿Quién es? Una bailarina que hace muchos años que baila. Ha bailado en las revistas de Moria, de Carmen, etcétera. Sí. Y que estaba en Yuga. ¿Quién es? Ajá. Compañera de Laurita Fernández. Compañera de Laurita Fernández. O, casualidad, ex novia de Cabré. ¿También? ¿Cuál tal? Bueno, eso no es tan casualidad, es fácil encontrar ex novias de Cabré. El novio de Cabré, pero ahí, a patadas. Óyeme, ¿cuántas novias Cabré, eh? Sí. ¿Poderoso el chiquitín? Sí. Ah. ¿Qué pusieron? Puntas no. Ah, no, no. Bueno, está bien. Bueno, no, no está bien. ¿Por qué no está bien? Porque la chica estuvo en el programa de Tirelli. Sí. Invitada, porque estaban haciendo un baile que estaban invitados, estuvo invitada. Y medio como que Jasmine le dijo al aire a Laurita que no la había saludado bien porque se ve que no le gusta, que fue ex novia de Cabré. Bueno, se pusieron a discutir, como siempre. Dos días después, ayer, esto dicho por esta chiquita, dijo que las llamó la producción de Yuga y que este verano le dijo, este verano no estás en Yuga, en Mar del Plata. Ah, bueno. ¿A quién le dijo? A la bailarina. Yo me perdí. A la bailarina. A Jasmine. Y Jasmine salió a pegarle a Laurita diciendo que Laurita la bajó. Yo no creo que me haya pasado por ese lado. Sí. No tengo ni idea. Bueno. No sé. No sé. Así que estos son los rollos y toda la culpa la tiene Nicolás Cabré. Pero qué cosa, poderoso chiquitín. ¿Qué momento? A ver, dígame una cosa, hábleme de espectáculos. Bueno, eso es espectáculo. Eso es el espectáculo. Sacaron una bailarina del coso. Esos son... Esos son chismes, no son espectáculos. Bueno, bueno, bueno. Bueno, tenemos todo acá. Hábleme, dígame algo. El programa tiene de todo, chiquitín, de espectáculos, todo. Dígame. Muy bien. Bueno, en marzo se empieza a grabar la tercera temporada de... A ver. El Marginal. Ah, sí, señor. Muy bien. Eso es espectáculo. ¿Con qué protagonista? Ese es bueno. ¿Con el Marginal? No. El nombre protagonista. En este momento no me sale porque sale... No me acuerdo. El rubio que se morocho en la película de Luisano Lopilato. Después se pone rubio. Es uruguayo. Es uruguayo. Exactamente. Bueno, por ahora es el único que está confirmado es él. Menos mal. Todavía no está el resto del elenco, pero ya hay una tercera temporada confirmada de El Marginal. Muy bien. Mira, si vos lo ves, Laura, en la película que hizo con Luisano, ¿cómo se llama? ¿La película Perdida? Sí. Este chico no tiene nada que ver con la foto que estás viendo ahora, Laura. Y hace de detective. No tiene nada que ver con el personaje que hizo. Con el personaje. Hace un policía. ¿Qué carácter exhibe? Bueno, entre la primera temporada de El Marginal y la segunda, él hizo Fanny la Fan. También. Con, ¿cómo se llama la chica? Agustina. Con Agustina Cherry. Y no tenía nada que ver. Estaba con unas rastas hasta acá. Era el camarógrafo. Era el camarógrafo. Y después tenía él el pelito cortado, tipo de disfraz... No, disfrazador, no, de policía. ¿Cómo quieren que yo los conozca? Es genial. Hacen cosas de... Y después de repente... Ahorita me dijo. Bueno, ellos son actores. Hay actores que son siempre iguales. Y me dice... Hacen siempre el mismo personaje, Laura. No me haga hablar. ¿Sabés quién es el marginal? Me dice Laurita. El que hacía de policía. No, es un espectáculo. Este chico es un actorazo. Un actorazo. Qué bueno. Y me hace un poco joven. Me encanta. Hace de todo. ¿Cómo se llama? Impresionante. Nicolás Furtado. Nicolás Furtado. Nicolás Furtado. Espectacular. Next. Bueno, a ver. No me apure. No, no. No me apure. En Uruguay vamos a ver el superclásico también porque los bolsos amamos al muñeco. Mirá, me voy a olvidar. Es verdad esto. Los bolsos son los cintas de Nacional. Claro. El muñeco se retiró allá y lo sacó campeón como técnico. Yo no sé si... El primer equipo que fue técnico Gallardo fue allá en Nacional, así que los uruguayos están a pleno. No saben el departamento que tenía el muñeco Gallardo en Mónaco. No saben lo que era. Todo es re espectacular. Es espectacular. No, dejen de dar chismes. Espectacular. Estábamos en un hotel y de repente veíamos ver el último piso de esa casa que estaba todo lleno de árboles, el último piso. Ahí vive el muñeco que estaba en Mónaco. Celina de la Plata, que quiere mandarle un beso a su sobrina, Julieta, que cumple nueve años y sale pijamada. Él está preparando la pijamada. Vamos, pijamada. Es una dada de la pijamada, garpa como loco. Se sienten re grandes. Qué autónomas. Ahí está. Besito entonces para la celina de Celina. Qué amor. Qué divina. Divina. Qué dulce esa foto. Esta noche cala que tiene, a la tarde, que tiene la egresada de preescolar a primer grado. Yo pensé que los egresados eran cuando terminaba el colegio. Bueno, no. Ahora cuando empiezan, también se egresan. Vamos a ir después a comer a esa famosa casa de hamburguesas para hacer el beneficio. Muy bien. Para aportar. Para, ¿cómo se llama? Para aportar en la casa famosa de... La casa Ronald. Y de paso, me diste el pie. Acuérdense, hoy a partir de las 14 horas, en cualquier McDonald's, a beneficio de la Fundación Sí, que es argentina, y de la casa de Ronald McDonald. En la sucursal puede ser de Puerto Madero, donde veo yo, o cualquiera. Hay para estar casi todos. Yo quiero ir a esta voz, ¿dónde estás? Así le vendo una hamburguesa. Yo quiero ir a esta voz. Tenga cuidado, no la comas, así le vendo una. ¿Cómo extraño a prensa? Voy a ir a buscar que me venda una hamburguesa. Sí, lo extraño. Por supuesto. Y las hago bastante bien, ¿eh? Porque te enseñan a hacerlas, de verdad. Ah, mira vos. Bueno. O sea, la hamburguesa ya está hecha. Imagínate que te enseñan. Obvio. Toda la preparación del sándwich. Ah, exacto. De lo que va adentro. Exacto. Perfecto. A la gente local de la M, fíjense, déjenlo ahí, que siga haciendo hamburguesa, que no lo manden más. Guárdelo ahí, con la camisa rayada, déjenlo ahí, no lo necesitamos más, de verdad. Ronald, llevátelo a tu casa, Ronald. Por favor, Ronald, ponele a mis payasos lo que necesites. Ponele pilas, Ronald. Póngalo ahí, sí. O por lo menos ponele un tanque de gas, algo para que salga de vez en cuando. Lo vamos a extrañar. No, no, en serio, y hay varios. Mónica Farro, bueno, no está en mil. Le gusta a Mónica, sí. Y se ponga la remera. Pamela, Ducomer Rinaldi, hay varios. Bueno, qué bueno. Bueno, muy bien. ¿Tiene otra noticia? Sí, tengo otra noticia. Espere. ¿Quiere ver a Guandanara sensual? ¿Más? A ver. Últimamente el trabajo de Guandanara es subir fotos. A ver, algo que no hayamos visto. Yo no. Bueno, pero está bastante tapada. Está buena buena, pero está. ¡Epa! Mirá, mirá. Qué rara. Esa es una foto rara de Guanda tapada. Es la figurita difícil. Sí. Está bien, ¿eh? Fotografía bien. No está muy sensual. Parece que capaz que Icardi le hubiera dicho, tapate un poquito, nena. No, pero bueno, me parece que por ahí pasa por ahí la sensualidad, ¿no? No hace falta estar de duda. Tiene chicos más grandes y tiene varones. Esa foto es muy buena. Los primeros son varones y con el varón. Esa foto es muy buena también. ¡Guau! Está buena. ¿Qué piensa usted, Pato, de Guanda? A mí me encanta, Guanda. Sí, a veces digo, esto será para ella, será para una campaña, será para su marido, porque mirá que... Para sus exteriores. Claro, pero mirá que tenés que levantarte a la mañana, que te maquillen, que te peinen. Pero si no se gadan todos los días. No, tiene cinco hijos. ¿Cómo que no se gana? Pero tiene gente que le ayuda también. No, no te creas, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Y te lo subes directamente. A ver, yo te digo una cosa. Por más gente que te ayude, hay cosas que la madre las tiene que hacer. Está bien. Así que, si tiene cinco hijos, debe estar bastante ocupada. La verdad, con todo el respeto al mundo, no la veo lavando ropa, no más. No se fotografía. Eso es otra cosa. No se fotografía lavando ropa. Pero me parece, mirá, mirá lo que es. A ver, sería un boom una foto de ella lavando una media. La ropa la debe lavar el lavarropa, mi amor. Sí, no, pero mirá, buenísimo. Mirá, está muy mona. A mí me gustan así. No diga, eso es chisme también. No, no es un chisme. Todo el mundo lo hace. No hay ningún chisme. No se peleen, por favor, no se peleen. No, no, no. Usted se explica porque siempre se pierde una media dentro del lavarropa. ¿Eh? Un lavarropa que... Siempre se pierde una media. Sí, mirá, es que come mi lavarropa. Mi lavarropa, como yo lo saco... Como media. ...las cosas del bolso, de ese canastito de esta ropa... Se aparecen cosas. Tros me dice una gris y una más larga negra. Y la otra, la otra se la pone por lavarropa. Te juro, porque hay en el tambor, entre el tambor y la pared, la puerta, hay un agujerito. Está como el triángulo de las bermudas. Sí, sí, le gusta Tros. Yo también. Le gustan las cosas de Tros, porque las mías siempre aparecen, pero las de Tros no. Te juro. Ahora, hay ciertos y ciertos, porque yo hace 20 días que estoy en lo de mamá, y el lavarropa mamá no morfa la ropa. No morfa. No, no, pero el mío sí, el mío sí. Eso es increíble. Lo chiquitito, no sé, desaparece. O se mandinga. Mira que va. Pues fíjate que el trayecto que tiene, donde está el lavarropa, yo tengo y el canasto con la ropa suya. Así que el trayecto es acá, acá, acá y acá. Se la traga. En tu casa debe estar muerto de hambre, el lavarropa. No sé. El día que cambie el lavarropa y pongo uno nuevo, yo lo voy a dar vuelta. Va a estar todo. Un desarmelón. Claro. Vas a llenar un blanco. Vas a llenar un blanco en los cajones. Limpito va a estar, pero me va a estar todo metido ahí, lo juro. Todo ahí, lavado 20 veces. Sí, yo voy a agarrar el estornillador y la parte de atrás va a salir fuerte. Por eso, por eso, viste que encima te da pena tirar la que te quedó sola, porque queda una media viuda. No, además te queda una tuerza, queda una tuerza. Entonces, nunca te animás a tirarla ahí. Todo el mundo tiene una bolsa con medias de a una, esperando la otra, no sé, que va a volver. Viste, viste. Es que en algún lado, a ver, no es normal que desaparezca. Si ponés las dos, tienen que salir las dos. Es que uno queda con la esperanza de que algún día, como se la tragó, vos agarraste y pusiste toda la ropa blanca y te apareció una rica. La estoy esperando todavía. Chao, vení. Bueno, yo tenía un perro que me aparecía en casa con naran, con mandarinas. Y yo en casa nunca se compraba mandarinas. Tienes que ver. No sé, pero se subía, no. Pero, se estamos hablando de media y salta un perro con mandarinas. Pero, ¿sabés por qué me di cuenta? ¿Quién lo invitó a la presa este cumpleaños? Porque al vecino, escuchame, no, no, no. Porque el vecino me vino a protestar de que le desaparecían las mandarinas. El perro se las afanaba en la terraza. Ah, claro. Se subía y sacaba... Pero acá concretamente, ¿sabés quién es el delincuente? Pero el lavarropa. ¿Quién es? ¿A quién ponés? Venga, policía, tengo acá a este señor que me está tragando la ropa. A veces no tiene nombre ya. ¿Tortum quiere decir algo por mi biografía? ¿Tortum quiere decir... Por Dios. ¿Cómo se llamaba el perro? ¿Vale, digo, para tener más datos del perro? Nacho. Nacho. Nacho, mirá, Nacho, el perro que roba mandarinas. Muy bien. ¿Y qué es la comida? No, no importa. Moria Casán, caprichosa, como el lavarropa. Que se queda con la cosa. Bueno, se salió con la suya, se va de vacaciones. No por las vacaciones, se va a Europa. La reemplazante de Moria va a ser Nacha Guevara a partir del lunes. Muy bien. Y durante 15 días. Muy bien, muy bien. Moria se va a Europa, hace rato que no viajaba a Moria. ¡Qué frío! Porque no... Hace frío, Moria, si me estás escuchando, abrigate. Abrigate, porque ya sé. Esperá, para, Eugenio. Uy, estás... Escucha, escucha. Pausa, pum. Estás diciendo algo y tenés razón. Claro. ¿Todavía no la dejan viajar? No, sí, ya sí, ya sí. Ah. Ya terminó lo de Paraguay, pero digo, estuvo mucho tiempo sin poder salir del país. Ah, ¿cómo que no? ¿Iba a Paraguay? Ya salió, sí, sí. Ah, bueno, perfecto. Así que, bueno, se va de vacaciones y dijo, mi reemplazante natural es Nacha Guevara. Sí. Que las va a tener cortitas. A todas. ¿Ah, sí? Porque Nacha tiene su carácter. Ah, bien. Está bueno, está bueno. Y después... Sandra de Pilar está muerta de risa con lo que dice Laura. Es verdad, mi lavarropa está bien, se come las medias. Claro. Es un misterio, dice Norma de Merlo. Me voy al cine a ver la historia de Queen. No miro boca arriba. Hermoso programa. Exacto. Hay que hacerlo, Laura. Adaptó tu idea rápidamente. Sí, hay que hacerlo. Beso para Norma también. Y hola, Pato, Laura y Eugenia. Siempre lo veo. Emilia, que se mejore pronto. Se nota la ausencia y te pasaste con el cebador, Laura. Ah, que no. Es verdad, el cebador mató, ¿eh? El tema del cebador. El forferlein de papá, cuando te levantabas y había que calentar, hubiera que poner el cebador. Qué lindo. Eso te delata la edad, ¿viste? Yo la tengo, yo la tengo. ¿Usted tenía los cosas para calentar los pies cuando se acostaba, que se enchufaba? No, yo siempre fui muy calurienta. ¿Y después se sacaba? Siempre fui muy calurienta. Yo me ponía medias. O sea, ¿vos te acordabas? No, yo me acuerdo, yo tenía esto así, pero era para calentar comida. ¿Viste esas cosas de hierro que pones así, las llevas a la mesa y las pones ahí arriba? Era. Una especie de bandeja donde calentas comida. Eso en los pies no me lo puse. ¿Y el toca-toca para que se llevaba para los discos? Toca-toca. Sí, tú me lo puse. En los picnic, claro. Porque eran a pilas, de verdad, para los lomperos. ¿Y a los años? No, 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 eso no. No, 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 eso no me acuerdo. Se pone en sepia la pantalla cuando habla presa. Bueno. Bueno, a ver, para tener recuerdo. Acá alguien dice que hay unas bolsas que se usan para que las medias no se pierdan. ¿En serio? ¿Alguien lo inventó? Las lavas con las medias. Pero yo te aseguro. Una bolsa de red para poner las medias adentro. Y la barropa se va a tragar la bolsa y todo. Las medias lo aseguran. Claro, debe ser. Silvia de Mar del... Una red. Cambian la barropa. Claro. Ah, mira qué bueno, yo no sabía eso. Sí, mira, yo no sabía. En Estados Unidos se usa mucho eso. Hay más sepia. Cada vez estoy más convencida de que las triches tendrían que hacer stand-up, dicen. Son geniales. Otra por acá, muerto de risa. Sí, libreto. Se ir al escenario y decir lo que se les venga a la boca. La escucho a Laura y no lo puedo creer, me pasa lo mismo. En casa también desaparecen las medias. Cuando me casé con mi marido y mi suegra, me lo reprochaban por las pelusas, dice. Tuve tres chicos con pañales de género. Y obvio que las medias se iban con los pañales, dice. ¿Se acuerdan de los pañales cuando había que lavarlo y todo? Existía la pañalera. ¿Te acordás? Había una pañalera que venía todas las semanas, el sábado, y cambiaban los pañales. Mamá, mamá y abuela. Era pañal, yo me acuerdo de saber cambiarle a mis primos. El pañal doblado, hacerlo así, después el chiripá. ¿Quieres que te diga una cosa? La bolsa de goma. ¿Quieres que te diga una cosa? La bombacha de goma. La bombacha de goma. Nosotras, cuando jugábamos a las muñecas, que éramos chicas, jugábamos a los pañales de tela y la bombacha de goma. Exacto. Porque en ese momento, en ese momento no existían. Me vino la imagen de cuando mi vieja o mi abuela los lavaban. Mamá, cuando nosotros nacimos... Claro. Ah, lavaban los pañales. Mamá y mamá, papá también y mi abuela, casi 90 pañales por día lavaban. Sí, claro, con ustedes. Hasta que llamaron a la pañalera que ya se los traían lavaditos y se los llevaban. Pues si no, o lavaban los pañales o nos atendían. Pero es que salía una fortuna también. No, porque no terminaba de cambiar a una que salaba a la otra. Sí, y nosotras, te voy a repetir, jugábamos, ¿te acuerdas la hora? Jugábamos a cambiar los pañales. Pues yo la vi ahora a Cala, que agarra un pañalcito y lo pone. Nosotros era el pañal de tela con la bombacha de goma. La bombacha de goma. Ay, qué lindo, lindo. Y el chiripa, el chiripa me mataba. Y la bombacha de goma con talquito. Claro, no salía. Oh, mi amor. Yo era pobre, me ponía en papel de diario. En lugar de taico, maicena. Sí, sí. Qué chata, maicena. ¿Hay más cosas en sepia? No, no tan en sepia, pero... Volvamos a la época menemista, en los 90. A ver. Año 95. A ver. Las trillizas en el recuerdo. Y dos señores. A ver. Dos señores, a ver. Y gracias. Que habíamos ido de mi otra vez. Te quiero decir al público que las queremos invitar hace meses. Cuando llamamos a María Laura, no está María. Bueno, esto es actual también. Y así siempre. Siempre hay una que está viajando. O dos, ¿no? Siempre, sí. Siempre viajamos Laura y... Las dos. Y yo, sí. Ajá. Bueno, siéntense. Recibimos ahora a Guillermo y Gustavo Barros Escheloto, que son los... Justo, con los mellizos. Mirá. ...de gimnasia y de grima de la plata. ¡Aquí estamos! Y es grima de la plata. María Laura, María Eugenia, Guillermo y Gustavo. ¿Tendrán alguna rutina hecha? Porque no vamos a estar a hablar. ¿Vos sos... Yo, Guillermo y... Guillermo, a ver, el de la... Están iguales. ¿Qué guacho, Guillermo? O no tienen canas todavía. Son exactos. Son muy parecidos. ¿Qué edad tienen, chicos? 22. Mirá, cariño. 22 años, venían. El día contento despiertan. La mañana se asombran. Hemos renovado el repertorio como verano. ¿Qué lo hace yo? ¿Qué? Es Eugenia. ¿Qué es Eugenia? Ah, no. En la copa de un árbol aparece. Amanece. Amanece, 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 amanece. Yo no. En ese almuerzo, los mechizos, ya que no hablaban, no pudieron hablar nada. Pero ellos hablan poco igual. Sí, pero no sabés lo que era Mirta tratándole de sacar la palabra. Parecía que le ponía la mano dentro de la garrota para sacarla. Porque aparte ya que... No estaríamos seguros de si le gusta la canción al mechizo. Mirá con cara. Perdón, ahí jugaban, ellos jugaron en boca, ahí jugaban en boca. No, ahí estaban en gimnasia todavía. Cuando los presenta, dice Mirta. Muy vives, claro. Y hay una parte que no está ahí, donde Mirta le dice, ¿estás nervioso? Así estaba temblando uno de ellos. Pobre. Claro, porque se ve que era la primera vez que iba a televisión. A lo de Mirta seguro que era la primera vez que iba. Y les tocó con nosotras. Y con Mirta. Bueno, tiene una cosa. Nosotros lo salvamos. Porque si estos dos están con otras personas que vos le preguntás. Contame de tu vida. ¿Fue feliz? Sí. Lo voy a tener que cambiar, sí. Lo estuve viendo, lo estuve revisando. ¿Qué? Mil quinientas veces, por ejemplo, hablamos de mí. Sí. Muchas veces. ¿Alguna vez comían en su casa? No, no, fuimos mucho. La primera vez teníamos ocho años. Sí, hablando de mechizos. Miren, a ustedes estos dos, ¿les parecen mechizos? A ver. Mandé acá uno muy parecido al Pitti Martínez. Mirá, Leandro, ahí. ¿Son mechizos o no? No se parecen nada. El de atrás sabe quiénes son. Yo no sé, estos acá se van a reír de mí. Mirá, ahí está la foto. Te la muestro un poquito. La madre de estos mechizos. Mirá el programa todos los días. La otra vez mandó un mensaje queriéndole desear suerte a los hijos y al marido que tienen un emprendimiento. Pusieron cervecería artesanal y fui a probar la cerveza. ¿Está mal o no? No, no importo ni perezoso. Me nombraron padrino del lugar, señor. Gracias por la cerveza. Y me hicieron laburar ahí, les corregue el cartel. Están empezando. Es lindo cuando ves a alguien. Empezando un emprendimiento familiar. El padre ahí retando al cocinero porque le pone mucho queso a las papas, todo. Presencié toda la movida ahí de un lugar que empieza. ¿En qué zona es? Y la madre, obviamente, fanática de ustedes y tiene esta cosa de los mechizos, las trillizas con hijos mechizos. Queda por el centro. Así que levantamos. Es una cosa, los mechizos pueden ser muy diferentes, ¿eh? Sí. No son gemelos. Los gemelos son los que son muy parecidos. Las que eran muy parecidas eran la Cullebe. Bueno. También. Eran parecidas. Sí, sí. Eran parecidas. Hay mucha gente queriendo que vayamos al corte. Me parece que tienen necesidades fisiológicas. A ver si, a ver si, a ver si somos nosotras. Pero Lara irá al baño. Chicos, Lara. ¿Cómo hacen para ir al baño? Porque acá hay un solo baño cerca, ¿no? Van todos, hacen cola. Nos metemos en la de los hombres. No, no. Y además te metes en el hombre y aparece una mujer. Te metes en la mujer. Claro, no sabes. Te metes en la mujer y aparece el hombre. Complicado. Bueno, ahora. Gente, nos vamos a la pausa. Ya saben, hoy el programa termina a pleno viernes con música. Germán Trippel va a estar, seguramente va a venir con la guitarra. Vamos a charlar, vamos a escucharlo cantar. Nico Iglesias viene a hablar de terapias gestálticas en un ratito nada más. Ya está Frutillita preparada. Vamos, Frutti, todavía está más landa que nunca.